Buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? Primero que todo, darte las gracias a ti por apoyarme en esta organización y bueno, darle las gracias a las personas que ya se conectaron. Como decía Alejandro, ayer fue una noche espectacular con una participación por encima de 160 personas y nos acompañaron hasta el final de la sesión con un montón de preguntas, preguntas que fueron muy acordes a la temática, preguntas para cada conferencista y esto habla, cierto, de que están felices con estas actividades que organizamos desde la AMSI, desde el capítulo de enfermería, con mucho cariño, con mucho agrado para seguir dando posición a esta disciplina que tanto amamos que se llama enfermería. Les recuerdo que hoy es el segundo día y miren, este programa está espectacular, listo, y que acabamos el día de mañana. Entonces rápidamente ya antes de empezar para el día de hoy vamos a contar con cuatro conferencistas nacionales, los cuales tienen mi profundo respeto y admiración por todo el trabajo que hacen desde el componente de enfermería en sus diferentes áreas. Vamos a tener al enfermero Wilma Ramírez, a la enfermera Kelly Murgas, al enfermero Alex Muñoz y al enfermero Hernando Parra. Y para el día de mañana tenemos dos invitadas internacionales, Paola Vázquez de Uruguay, Lorena Bernardi desde Argentina, y recuerden que para cerrar con brocha de oro esta jornada tendremos un conversatorio de bioética del paciente en UCI a cargo de la enfermera Viviana Roballo y del doctor Rubén Camargo, un conversatorio interprofesional que estará abierto para que ustedes comenten y hagan todas las preguntas que quieran con respecto al tema que tanto nos apasiona que es UCI, pero que recuerden que por mucho que hablemos de fisiopatología, farmacología, monitoría, hay un tema de bioética que siempre impacta y que pues somos protagonistas y que mejor que ya hoy por hoy hay enfermeras que hacen parte de la bioética. Recordarles también que aparte de que somos ANSI, tenemos el aval de la Asociación o de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, FEPINTI, desde el capítulo Comité de Enfermería Crítica y desde la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos, FLECI, desde la Junta Directiva. Aprovecho también para decirles que el último día es mañana, pero que en horas de la tarde vamos a celebrar el Día Mundial del Intensivista con una actividad que incluirá desde la FEPINTI con apoyo de ANSI, con apoyo de FLECI, una interacción entre médicos y enfermeros a las 3 de la tarde hora Colombia, donde pues afortunadamente tendremos un espacio para contar por qué hablamos siempre de calidad y seguridad del paciente desde la enfermería crítica. Sin más preámbulos y para, mejor dicho, arrancar esto con broche de oro, nos van escribiendo por el chat desde dónde nos saludan para entre cada conferencia enviarles un saludo a las ciudades. Ayer tuvimos personas hasta de Nueva Zelanda, así que estuve de verdad muy complacida, muy feliz y muy honrada con la alta participación de las personas. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión sin más preámbulos. Wilmar, si quieres puedes ir compartiendo pantalla y pues yo les quiero presentar en este momento a nuestro primer conferencista que se llama Wilmar Andrés Ramírez. Él es enfermero y magíster en salud familiar. Hace parte del grupo de enfermería asistencial del programa de terapia extracorpórea ECMO y grupo de trasplante de corazón en las unidades de cuidado intensivo neonatal, pediátrico y adulto de la clínica Sommer en Río Negro, Antioquia. Es docente y asesor de prácticas en instituciones técnicas y universitarias. Y Wilmar nos va a hablar de un tema espectacular, choc cardiogénico desde la visión de enfermería. Aparte, Wilmar es nuestro vocal regional Antioquia de ANSI, de enfermería, quien debutará el otro año en nuestro Congreso Nacional, que pues esperaremos si vienen buenísimas noticias para que también nos acompañen en este evento nacional. Wilmar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, todo tuyo el auditorio. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Juliet, pues como tal por esta invitación y el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes pues este tema relevante que es el choc cardiogénico desde la visión de enfermería. Quiero porfa que me confirmen si me logran escuchar bien y si la presentación ya se está bien. Sí, lo vemos y lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, entonces para empezar con esta condición quiero manifestar que no tengo pues como conflicto de intereses ni con la AMSI, ni con instituciones de salud públicas ni privadas, ni con ningún tipo de institución pues como universitaria en estos momentos y que este tema es netamente académico pues y que va a dar relevancia al proceso de atención de enfermería en cada una de nuestras unidades. Entonces, dando inicio, defino como tal ese choc cardiogénico, cómo se ve y la definición nos habla de que ese choc cardiogénico se expresa por la disfunción cardíaca que puede ser generada por alteraciones tanto anatómicas como fisiológicas y que genera una incapacidad para que el corazón proporcione suficiente oxígeno a los tejidos y proyecta en el paciente una condición de hipoperfusión e hipoxemia que es secundaria y hay una disminución como tal del gasto cardíaco. Y otra definición nos habla de que es una hipoperfusión tisular de órganos que causan incapacidad para que el corazón tenga un efecto de bomba y entonces no logra suministrar suficiente oxígeno a los órganos y los tejidos a nivel periférico y sistémico y entonces se aumentan esas demandas metabólicas en presencia de un volumen intravascular que es adecuado. Entonces, en resumidas palabras, ese choque cardiogénico viene a ser un síndrome multisistémico que compromete al paciente de forma hemodinámica y el corazón pues tiene una alteración en su función de bomba y no logra tener como esa demanda específica para la oxigenación de los diferentes tejidos del cuerpo. Es representante hablar de choque cardiogénico en nuestras unidades y en nuestros servicios y es entender que ese choque cardiogénico no solamente se presenta dentro de la unidad de cuidado intensivo sino que es el paciente que llega a un servicio por ejemplo de urgencias de un hospital de primer nivel y el choque cardiogénico tiene una presentación desde los primeros niveles hasta los niveles altos de complejidad, entendiendo siempre que esa enfermedad cardiovascular está en el grupo de las enfermedades que no son transmisibles y son una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y ocupan más o menos un 63% de esas tasas de mortalidad y en la parte de las no transmisibles son la cardiopatía isquémica como tal la principal causa de mortalidad pues en específico en la población adulta. Para definir toda esa parte del choque cardiogénico quise situar que el paciente presenta una hipoperfusión coronaria acompañada de una isquemia miocárdica que genera obviamente una hipoxia a nivel tisular y esa hipoxia tisular empieza a generar una especie de infarto de miocardio con un fallo orgánico que conduce a un fallo de bomba en específico en nuestro o en el corazón pues como tal del paciente. Entonces el paciente nos presenta una hipotensión y con eso hay un acompañamiento de hipoperfusión que conduce a una demanda sistémica y el paciente entonces tiene un comportamiento de una hipoxia a nivel tisular, una glicólisis anaeróbica y adicionalmente a esto el paciente presenta una elevación de lactato. Secundario a esto el paciente va a tener o va a empezar con un daño a nivel tisular, aparece esa apoptosis celular y con esto la cascada inflamatoria inmediatamente se va a activar, hay liberación de óxido nítrico, él va a conducir a más vasodilatación y por consiguiente hay más hipotensión en el paciente, posteriormente va a haber una activación simpática adrenérgica que va a generar en el paciente taquicardia, retención de agua y de sodio, adicionalmente a esto aparece una vasoconstricción periférica y un aumento de la poscarga pero todo se traduce a que el paciente está en un círculo vicioso que conduce a esto, hipotensión, hipoperfusión y un compromiso a nivel sistémico con esa hipoperfusión hipotensión que genera esa hipoxia a nivel sistémico y ese fallo o daño orgánico como tal va a generar en el paciente un shock cardiogénico con una disfunción derecha o izquierda que más adelante vamos a empezar como tal a definir. Entonces si hablamos de ese gasto cardíaco tenemos una hipoperfusión de los órganos diana que causa básicamente la disminución de la presión arterial tanto sistólica como diastólica y hay criterios para definir que el paciente está en un shock cardiogénico cuando tenemos una presión sistólica por debajo de 90 la presión arterial media tiene una disminución de 30 milímetros de mercurio en respecto a la presión basal del paciente el índice cardíaco está por debajo de 1.8 o cuando tiene algún tipo de apoyo farmacológico mecánico está por debajo de 2 e inclusive hay literatura que dice por debajo de 2.2 cuando tiene ese soporte y una presión de enclavamiento pulmonar que es superior a 18 milímetros de mercurio en ausencia de hipovolemia y desde esta parte es empezar como a cambiar el paradigma de la colocación de un catéter de arteria pulmonar el catéter como tal porque pues hay estudios que hablan que de pronto no se utiliza significativamente pero también hay estudios donde dicen que la instalación precoz de la monitoría de arteria pulmonar permite la disminución como tal del pronóstico o de la mortalidad del paciente sobre todo porque ese catéter de arteria pulmonar pues nos va a permitir la medición del gasto cardíaco de forma continua la estimación de esos índices cardíacos la medición de las resistencias tanto pulmonares como sistémicas la estimación del poder mecánico y la estimación de la papi que es esa pulsatibilidad de la arteria pulmonar entonces la aplicación de un catéter de un catéter de forma precoz podría de alguna u otra forma disminuir ese riesgo de mortalidad del paciente que presenta ese shock cardiogénico está empezando a mostrar signos o síntomas del shock cardiogénico cuando hablamos de las principales causas entonces tenemos las que son asociadas al miocardio o esas causas isquémicas y básicamente son por consecuencia de un infarto agudo de miocardio otra de las causas es el sistema de conducción que se le atribuye a esas arritmias cardiovasculares y lo que concierne a la alteración de las válvulas cardíacas y estas pueden ser o el paciente puede presentar un shock cardiogénico secundario a una estenosis o a la insuficiencia pues como tal de cualquier tipo de válvula es representativo también mencionar en este aspecto que es el shock cardiogénico de tipo miocárdico isquémico secundario a un infarto agudo de miocardio el que tiene pues como tal una presentación más significativa y entonces el paciente va a tener hiperactividad simpática, esa vasoconstricción, hay hipoperfusión nuevamente y el paciente puede presentar por ejemplo un edema agudo de pulmón asociado a esa condición cardiovascular y por ende hay una baja contractibilidad miocárdica. Presento acá entonces un paciente por ejemplo de 45 años de edad que no tiene antecedentes personales significativos solamente una dislipidemia que está sin tratamiento, el paciente presenta un dolor precordial en su lugar de trabajo y es trasladado al centro asistencial, ingresa a urgencias con unos signos vitales de una presión arterial de 87.55 con una media de 66, una frecuencia cardíaca de 112 con una respiratoria de 18 y una saturación de 87%. Determinan en ese momento iniciar manejo con oxígeno suplementario, administran un bolo de cristaloides y dan inicio con soporte vasopresor, norepinefrina pues como gol estándar para el manejo de la hipotensión y toman unos gases arteriales pero minutos más tarde el paciente precisa una fibrilación ventricular que requiere múltiples desfibrilaciones, maniobras de reanimación durante 25 minutos más o menos obviamente intubación endotraqueal y todo lo que consigne asegurar a esa vía aérea y el paciente mostró en el EKG un supra de nivel de segmento ST en la pared anterior. Con esto quiero mostrar de forma simple es que el paciente presentó ese dolor precordial obviamente hubo una alteración en esa presión arterial en específico, en esa presión arterial sistólica en la presión arterial media el paciente estuvo taquicárdico y la saturación bajó y hubo necesidad de iniciar ese soporte vasopresor. Entonces aquí yo digo como enfermero que debo preguntarme cuando estoy ante una condición de este tipo cardiovascular entonces básicamente me pregunto cómo está esa presión arterial sistólica que no esté por menor de 90 milímetros de mercurio y si esa presión arterial sistólica está menor de 90 por más de 30 minutos con requerimiento vasopresor debo empezar a sospechar que el paciente está cursando un shock cardiogénico que enseguida veremos los estadios y entonces debo estar atento a cuáles son sus necesidades. Adicionalmente a esto signos de hipoperfusión, disminución del gasto urinario, aumento de esa presión de cuña pulmonar que esté por encima de 18, un índice cardíaco que está por debajo de 2.2 y el paciente tiene una clásica acidosis metabólica con hiperlactatemia. Por eso entonces decimos nuevamente, precozmente, preferiblemente que el paciente tuviera un catéter suban Gantz. Obviamente hay una alteración significativa de ese gasto cardíaco en ese paciente pero entonces como enfermero me empiezo a preguntar para planear cuál va a ser o cuáles serán esas intervenciones de cuidado en específico y si el paciente lo tengo en mi institución de salud y no tengo a lo mejor la tecnología para poderlo atender para empezar a gestionar un proceso de remisión que sea oportuno porque acá en este escenario el tiempo es oro. La revista española entonces de cardiología habló del código de choque cardiogénico para el 2023 y es un documento que clasifica a los pacientes según unos riesgos o emite unas escalas entonces tenemos un paciente con clasificación o estadio A que son pacientes en riesgo de choque cardiogénico pacientes en estadio B que es el paciente con el choque cardiogénico inicial pacientes en estadio C que presentan un choque cardiogénico clásico pacientes en estadio B que tienen ya un choque cardiogénico que se encuentra en deterioro y aquellos pacientes que están en un estadio número E que es el clásico choque cardiogénico que está completamente extremo en el paciente y hay otra clasificación a partir de esta escala que la dio la sociedad de angiografía e intervenciones cardiovasculares es la más actual para hablar como tal o clasificar a los pacientes en choque cardiogénico y nos permite la identificación de variables hemodinámicos para poderlos clasificar entonces el paciente preferiblemente debería tener una monitorización invasiva para poder ir clasificando dependiendo de esos datos numéricos que me da a mí la monitorización cuando el paciente va cambiando de un estadio hacia otro hacer una notificación dinámica al grupo interdisciplinario y lograr tener esa proporción de que el avance en el estadio siempre va a aumentar la proporción de la mortalidad del paciente pues que presenta el choque cardiogénico acá más o menos presento esa pirámide de la clasificación como tal del choque cardiogénico entonces los pacientes que están en el grupo A no presentan signos o síntomas de choque cardiogénico clásico son pacientes que se encuentran en riesgo y estos incluyen los pacientes con infarto agudemiocardio que de pronto hubiesen cursado con un infarto previo la insuficiencia cardíaca crónica o esté descompensada ya ellos son los que tienen un riesgo de presentar ese choque cardiogénico por otro lado tenemos la clasificación en el grupo B que son pacientes que tienen ya una evidencia de una hipoperfusión relativa que presentan taquicardia o en ocasiones no tienen taquicardia pero hay algún tipo de hipoperfusión están los pacientes ya en estadio número C que es el choque cardiogénico clásico entonces el paciente ya está con hipoperfusión que requiere algún tipo de intervención entonces es el paciente que tiene soporte inotrópico vasopresor y que apenas digamos está avanzando entonces es el estadio C cuando yo debería empezar a pensar de forma precoz si ese paciente tiene un soporte vasopresor alto y está siendo refractario este mismo soporte vasopresor si se inicia por ejemplo algún tipo de soporte mecánico como podría ser el ECMO pero hacerlo en el estadio C de forma precoz para que de pronto el paciente no esté en un estadio D o E y se monte por ejemplo el ECMO y la sobrevida como tal disminuya tenemos los pacientes en un estadio número D que es similar al C pero que están peorando y que no responden a las intervenciones iniciales y el estadio E es cuando digamos todo se está saliendo más de control el paciente está más comprometido e inclusive el paciente ya podría estar en una terapia extracorpórea y el paciente está siendo refractario continúa la hipotensión el paciente sigue estando hipotenso el paciente sigue estando hipoxémico a pesar pues como de las maniobras que ya se han hecho como tal para evitar esta situación en todo caso en todo momento el objetivo grande en el paciente que presenta un shock cardiogénico será siempre procurar mejorar ese gasto cardíaco a partir pues de fármacos o terapias de asistencia mecánica tenemos otro artículo que nos habla de que la aplicación de estas escalas de la aplicación de la escala Skype va a permitir como una clasificación de los pacientes se aplicó un estudio más o menos en mil pacientes que hablaron de una proporción de que el shock cardiogénico se presentó en un 72% en hombres los pacientes mostraron una hiperlactatemia usualmente mostraron un lactato superior a 6 milimor por litro y que el 51 de los pacientes había sufrido ya un evento cardiovascular previo hablaban de la proporción de supervivencia que siempre va a ser teniendo en cuenta la clasificación de Skype entonces los pacientes que tienen o están clasificados en un estadio número A tendrán un 95% de supervivencia los pacientes que están en un estadio B un 66.1% y así sucesivamente nos hablan de que la supervivencia por ejemplo en una clase E o en un estadio E será de 22.6% entonces la clasificación Skype más alta se asoció con una menor supervivencia a los 30 días pues como tal en los pacientes ¿cuál va a ser el tratamiento para ese shock cardiogénico? entonces ideal es que el paciente llegue a una unidad de cuidado intensivo se trata de buscar esa estabilidad hemodinámica por medio de la monitorización invasiva continua de esos signos vitales dando respuesta a cada uno de los datos cuantitativos entonces miramos cómo está la presión cómo está la saturación y para ello entonces la aplicación de fármacos en busca pues como de metas de perfusión o en busca del equilibrio hemodinámico es necesario la estimación de ese gastrobinario también como predictor de la función cardiovascular vamos a tener en cuenta ayudas diagnósticas como los reportes de laboratorios entonces cómo están los niveles de lactatoséricos como tal cómo es el equilibrio ácido base y además será de vital importancia hacer control del dolor y controlar la misma ansiedad para evitar toda esa parte de la activación simpática en el paciente y por ende pues mayor hipotensión mayor taquicardia y obviamente mayor consumo de oxígeno y sería entonces necesario emplearse la monitorización del catéter swangans para poder medir pues todo lo que nos da esta hemodinámica del swangans se va a priorizar en todo momento también las alteraciones electrolíticas dado pues que pueden aparecer algún tipo de arritmias y estas pueden ser revertidas de forma farmacológica o con la cardioversión eléctrica evitando en todo momento la disminución de ese gasto cardíaco que ya por la presentación del shock cardiogénico se ha disminuido significativamente entonces en ese tratamiento del shock cardiogénico buscamos prevenir la falla multiorgánica mediante la optimización como tal de la resucitación hemodinámica al tiempo de que se tratan las posibles cargas reversibles o esas causas reversibles entonces el paciente puede cursar con un shock cardiogénico con una disfunción ventricular derecha o un shock cardiogénico izquierdo con disfunción ventricular izquierda ahí debo estimar entonces en el shock cardiogénico derecho que se hace como objetivo de la preservación de la presión arterial por medio de vasopresores tratar de mantener la contractibilidad cardíaca el uso de vasodilatación selectiva mediante los antagonistas beta 1 y se debe administrar se debe, perdón, procurar no administrar, digamos, tanto volumen por alteración de ese ventrículo derecho y si existe una sobrecarga se pueden administrar vasodilatadores esplénicos como sería, por ejemplo, la nitroglicerina los diuréticos e inclusive emplear terapias de soporte renal para hacer hemofiltración y tratar de extraer líquido pues como tal en el paciente cuando hablo yo de que posiblemente un paciente está con un shock de tipo derecho o una disfunción o una insuficiencia derecha cuando ese índice de pulsatibilidad de la arteria pulmonar está menor a .9 cuando tengo una fracción de eyección menor al 40% y cuando ese volumen telediastólico del ventrículo derecho está por encima de 160 mililitros esto me lo permite más o menos medir si tengo como tal ese catéter Swangans para poder aplicar pues como fórmulas y hacer una orientación del manejo del paciente desde lo farmacológico de las asistencias de terapias mecánicas y tengo por ejemplo el paciente en shock izquierdo entonces se va a hacer el empleo de los vasopresores de los inotrópicos de las medidas de soporte mecánico en este caso podría ser el balón de contrapulsación o los dispositivos de asistencia ventricular con el objetivo claro de lograr hacer una disminución de esa poscarga incrementar la precarga y mejorar la contractibilidad ventricular y el paciente que está con una insuficiencia de ese ventrículo izquierdo me va a mostrar a mí un índice cardíaco por debajo de 2.2 con un poder cardíaco que se encuentra por debajo de 0.6 y es evidente que el paciente puede hacerme una insuficiencia viventricular que va a estar acompañada de esos parámetros que decía yo índice de pulsatibilidad de la arteria pulmonar que está por debajo de 0.9 esa fracción de eyección por debajo del 40% el volumen telediastórico por encima de 160 ese índice cardíaco de 2.2 y un poder mecánico cardíaco de 0.6 es acá también fundamental tener en cuenta que el ecocardiograma transtorácico o trasesofágico será fundamental en este tipo de pacientes también entonces el tratamiento en ese shock cardiogénico podrá ser desde lo farmacológico y también la asistencia mecánica entonces en lo farmacológico la administración de norepinefrina vasopresina dobutamina milrinonideosimendan y en el manejo mecánico será el balón de contrapulsación intraórtica la terapia de membrana extracorpórea y sobre todo lo que concierne a la reperfusión teniendo en cuenta que cuando un paciente se lleva para una revascularización y se soluciona ese problema de pronto obstructivo se logra una mejor sobrevida como tal si la revascularización o este proceso se hace de forma como tal precoz entonces el proceso de enfermería se va a basar en esa valoración con la anamnesis y el examen físico obviamente unos diagnósticos que estarán estandarizados a través de un diagnóstico real y de riesgo la planeación para establecer todo ese proceso de cuidado una ejecución que serán esas intervenciones en el paciente de forma holística y lo que concierne a la evaluación para la medición de la calidad del cuidado entonces dentro de la valoración esa anamnesis la identificación entonces de cómo está esa presión arterial sistólica cómo está la presión arterial media cuál es el trazado eléctrico del paciente cuál es su frecuencia cardíaca su frecuencia respiratoria estamos haciendo uso de soporte vasopresor si ese soporte vasopresor está completamente alto cuál es el compromiso de ese gasto cardíaco cuál es el reporte de la gasometría cómo está ese nivel de lactato en sangre y es necesario observar si el paciente cursa con alteración neurológica mareo higurquitación yugular disnea cianosis dolor torácico frialdad distal tenado capilar que de pronto se comporta como lento pulsos que están filiformes si hay bradicardia taquicardia hipotensión y edema periférico porque todo esto me está mostrando que hay un bajo gasto cardíaco en ese paciente entonces la valoración de enfermería tiene en cuenta siempre el monitoreo entonces enfermería digamos que tiene que hacer una trazabilidad una observación directa pero sobre todo que esos parámetros de monitorización que son cuantitativos me informen a mí que está sucediendo con el paciente entonces debo estar atento a ese monitoreo respiratorio a esa parte de monitoreo hemodinámico ese monitoreo metabólico el monitoreo neurológico el monitoreo de temperatura toda la parte de diuresis y balance hídrico y cómo está ese monitoreo sanguíneo con toda la analítica que me habla a mí de que el paciente se está complicando cada vez más el gasto es insuficiente y que por consiguiente debemos tomar decisiones como grupo interdisciplinario en el centro hospitalario donde yo me encuentre como tal clasificar al paciente por unos diagnósticos entonces quise presentar tres riesgos de deterioro de la función cardiovascular relacionado con taquicardia y hipotensión una disminución del gasto cardíaco que se relaciona con alteraciones de la precarga la poscarga y la hipovolemia y un deterioro del intercambio gaseoso relacionado con baja perfusión sistémico pulmonar debo hacer entonces una planeación como tal de ese cuidado a través de las necesidades del paciente esa planeación tiene en cuenta las ayudas diagnósticas que se le realizan al paciente entonces como pueden ser el electrocardiograma el ecocardiograma el radiosex de tórax los laboratorios que le tomamos y lo que concierne a la planeación de ese cuidado que tiene en cuenta tanto al paciente como a la familia y ya entonces empiezo a hablar de ese cuidado desde lo neurológico lo cardiovascular lo respiratorio lo gastrointestinal metabólico lo renal y lo tegumentario entonces en lo neurológico tengo en cuenta esa sedación ansiolisis la valoración neurológica del paciente el neuromonitoreo que pueda desarrollar en lo cardiovascular como están esos vasoconstrictores como está ese soporte inotrópico si es necesario optimizar el volumen circulante en el paciente en lo cardiovascular también debo preguntarme o debo asistir hacia el soporte mecánico el paciente va a necesitar un balón de contrapulsación intraórtica un soporte para ese ventrículo derecho ventrículo izquierdo y la modalidad por ejemplo de ecmoveno arterial adicionalmente a esto el ecocardiograma juega una función fundamental porque se estima obviamente esa fracción de eyección y como es el compromiso ecográfico de ese corazón en esos momentos en lo respiratorio qué métodos de ventilación empleo el seguimiento a la gasometría y el rayos X de tórax para tratar de hacer diagnósticos diferenciales de que el paciente no esté cursando con un neumotoras o algún tipo de ocupación en su cavidad torácica en lo gastrointestinal y metabólico entonces inicialmente la privación de la nutrición enteral mientras se quita esa demanda como metabólica y el consumo de oxígeno que está disminuido hasta que no tengamos el paciente compensado no iniciamos ese soporte pues como enteral trófico y obviamente todo lo del reporte de la glucometría en lo renal entonces cómo está esa condición de gastro urinario y si el paciente requiere algún tipo de uso de terapia de soporte renal cómo lo vamos a acompañar y a nivel tecumentario entonces cómo será esa protección de piel para ese paciente que tiene en esos momentos una alteración de esa perfusión entonces también será necesario hacer esa protección de piel como cuidado integral en el paciente como conclusiones entonces generales los pacientes que presentan un shock cardiogénico tienen un alto porcentaje de mortalidad si no se recurre a esa clasificación que se estimó por la escala de SKY que permite orientar siempre el tratamiento oportuno y revertir la hipoperfusión de forma precoz mejorando en todo momento en todo escenario el gasto carteaco del paciente ya sea de forma farmacológica o con el uso de los dispositivos de asistencia ventricular o de soporte circulatorio temporal como vendría a ser el hecmoveno arterial la administración de estos vasopresores e inotrópicos es fundamental en la impresión diagnóstica de iniciar el shock cardiogénico entonces el uso de la norepinefrina y la vasopresina y los otros medicamentos que mencioné anteriormente pero estos pueden ser inefectivos debido a que presentan un aumento también del consumo de oxígeno y por ende hay un aumento o deterioro en esa perfusión periférica y es cuando debemos preguntarnos como equipo de trabajo si el paciente va a requerir aparte de ese soporte farmacológico algún tipo de asistencia ventricular o soporte circulatorio temporal y sobre todo la conclusión supremamente importante es que el personal de enfermería es fundamental para mejorar el pronóstico vital de los pacientes que tienen riesgo o que están en choque cardiogénico dado que acompañamos todo el proceso del paciente desde un bajo nivel de complejidad hasta el alto nivel de complejidad siendo un reto en todo momento ese conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y asimismo los retos en materia de intervenciones como lo son el comando de los dispositivos de soporte circulatorio mecánico y sobre todo lo que concierne a la monitorización invasiva del paciente crítico como tal en la unidad de cuidado intensivo muchísimas gracias Wilmar excelente intervención excelente presentación muchísimas gracias por abordar un tema tan interesante pero sobre todo que se sintió que fue de enfermería para enfermería teniendo presente que como tú dices estamos en todo el curso de la presentación del cuidado y qué forma tan bonita de mostrar cómo lo prescribimos ¿cierto? cómo prescribimos ese cuidado y bueno yo pienso que este tipo de sesiones nos va dando todavía ese liderazgo y esa visibilización ¿cierto? de lo que nosotros hacemos entonces yo pienso que gracias por esta presentación gracias por hacernos sentir que desde nuestro proceso de atención de enfermería entregamos el 100% desde lo más simple a lo más complejo entonces muchísimas gracias vamos a seguir con la siguiente presentación Wilmar no te vayas que después tenemos muchas preguntas vamos a seguir con la siguiente ponencia que eres Kelly ves presentando entonces a continuación les presenta la enfermera Kelly Murgas Acosta ella es enfermera de la unidad quirúrgica y cardiovascular de la fundación cardioinfantil es especialista en cuidado crítico actualmente cursando una maestría en administración en salud con la universidad del rosario es docente universitaria miembro AMSI y vamos a hablar del tema o va a hablar del tema ella yo no tromboendarterectomía pulmonar cuidados posoperatorios desde la visión de enfermería querida Kelly buenas noches hola buenas noches a todos entonces tromboendarterectomía pulmonar vamos a ver un poco de los cuidados todo el manejo y toda la preparación preoperatoria intraoperatoria y el posoperatorio que es lo que tenemos que hacer bueno este es el contenido algunas definiciones específicas como para abordar bien el tema hay algunas terminologías que son importantes para entender un poco toda la pues patogenia todo el comportamiento de la enfermedad este es un artículo de los ángeles en el que va a ser un poco la presentación igual que en la guía clínica de la fundación cardioinfantil para tromboendarterectomía pulmonar en el posoperatorio inmediato entonces dentro de las definiciones básicamente hay que tener en cuenta que pues que es la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar del grupo 4 que pues dentro del grupo 4 sabemos que están aquellas que son originadas no solamente por embolismos sino por angiosarcomas pulmonares por otro tipo de tumores intravasculares por arteritis por estenosis congénitas de las arterias pulmonares y en algunos casos por parásitos esta la definimos como una hipertensión pulmonar precapilar con una presión pulmonar media de arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio esto guiado por un cateterismo cardíaco en presencia de otros fenómenos como lo son la trombosis pulmonar y pues luego de que el paciente ha recibido más de tres meses de anticoagulación terapéutica pero pues los cambios no han sido pues satisfactores entonces estamos ante una enfermedad pues de origen embólico donde básicamente en la mayoría de los episodios de tromboembolismo pulmonar el trombo causante pues no se resuelve en la mayoría pero en algunos casos no aquellos casos que no se resuelven el paciente probablemente ya sea por factores de capacidad fibrinolítica intrínseca ya sea por algunas anomalías funcionales del endotelio pulmonar en algunos casos pues se habla de pequeños porcentajes de síndromes de hipercoagulabilidad en estos pacientes pero la causa principal en este tipo de pacientes la vamos a ver evidenciada con la ausencia de un tratamiento anticoagulante y son pacientes que vienen presentando tromboembolismo pulmonar a repeticiones entonces si decimos que le decimos entonces la hipertensión pulmonar secundaria enfermedad tromboembólica crónica pues no es más que la consecuencia de todos esos episodios de embolización pulmonar recurrentes en este tipo de pacientes dentro de las definiciones entonces pues hay tratamientos médicos sí efectivamente pero pues el gol estándar para este tipo de pacientes con hipertensión pulmonar secundaria enfermedad tromboembólica crónica es la tromboendarterectomía pulmonar ¿qué es la tromboendarterectomía pulmonar? pues es una intervención que consiste en la extracción del material trombótico intravascular organizado de la capa íntima engrosada la cual está firmemente adherida también pues a la capa muscular el objetivo básicamente con esto es disminuir la presión a nivel de la arteria pulmonar que pues lo ideal sería llegar hasta unos valores normales y pues mejorando así los síntomas mejorando el pronóstico del paciente hay unos aspectos que son muy importantes y que van a guardar relación con las complicaciones que se puedan presentar en el posoperatorio inmediato dentro de los que encontramos una necesidad de periodos intermitentes de arresto circulatorio con una hipotermia profunda para facilitar de esta manera la disección y todo el retiro en lo posible completo del material tromboembólico lo otro son unos tiempos prolongados de circulación extracorpórea la severidad la severidad de la enfermedad distal la disfunción del ventrículo derecho en contexto de hipertensión pulmonar crónica que pues de esto van a perder complicaciones como edema como por ejemplo en el paciente pues presente sangrado si hay unos tiempos muy prolongados de circulación entonces eso pues nos va a hablar de cuál va a ser el comportamiento del paciente en ese posoperatorio inmediato los objetivos principales pues no es más que disminuir la presión de la arteria pulmonar disminuir la poscarga a nivel del ventrículo derecho y pues en fin último pues mejorar la calidad de vida del paciente hay unos cuidados posoperatorios que son específicos dentro de los que encontramos pues básicamente antes de empezar con los cuidados debemos tener en cuenta que debe haber una relación o debe haber una transferencia del cuidado óptima donde pues básicamente el personal de salas de cirugía no solamente te comente o te entregue dispositivos o pues te tiene que decir cómo estuvo el sangrado cuánta qué tipo de transfusión recibió qué cantidad de transfusión recibió si el paciente tiene implante de filtro de vena K o no cuáles fueron las zonas anatómicas que se intervinieron porque de acuerdo a eso pues se va a hacer como la supervisión de ahí en adelante la hemodinamia pulmonar pre y pos de la trombendaterectomía pulmonar se debe entregar qué clase funcional estaba presentada pre y cuál era la función ventricular y cuáles fueron los tiempos de arresto circulatorio si fueron mayor a 90 minutos entonces dentro de esta valoración encontramos pues básicamente lo que hacemos con todos los pacientes en una unidad de cuidado intensivo es hacer un examen físico completo determinando uno no solamente el sangrado que presente por los tubos ya sea mediastino o a pleuras sino también cuál es si presenta sangrado a nivel del tubo endotraqueal la valoración neurológica esta valoración neurológica tiene que ver con la disfunción o con los tiempos de bomba intermitentes o de arresto que se tiene con los pacientes que pueden causar disfunción neurológica entonces hay que hacer una buena valoración neurológica pues en cada hora para clínicos todo el perfil de anticoagulación completa PT PTT fibrinógeno hemograma toda la batería completa química sanguínea qué monitoría hemodinámica se va a hacer estos pacientes por lo general los tenemos con catéter de arteria pulmonar tener en cuenta que una vez tenemos contacto con este catéter pues debemos bloquear completamente la medición en cuña no debemos acuñar este catéter por el riesgo de sangrado y el riesgo que tenemos de ocasionar lesión arterial a nivel pulmonar lo que hacemos básicamente en este caso es quitar como la jeringa que viene allí conectada que viene con el propio del dispositivo y lo sellamos completamente esto pues en veras de evitar que alguno pues cometa algún tipo de error acuñando este dispositivo y básicamente la medición la vamos a obtener con la diastólica de la pulmonar menos 2 ¿cuáles son los registros que vamos a hacer? pues una hemodinamia completa no solamente los registros de las presiones pulmonares arterial sistólica en media sino también los índices cardíacos como están como está el gasto cardíaco del paciente entonces las resistencias la resistencia pulmonar y de acuerdo a eso pues se van tomando vamos guiando el tratamiento en cuanto al ritmo y los medicamentos requiere o no requiere marcapaso el paciente si requiere pues hacemos la conexión por los electrodos epicárdicos y pues cuál es el origen es una arritmia o simplemente queremos aumentar la frecuencia para aumentar el gasto cardíaco del paciente en este tipo de pacientes no requieren el inicio de ASA ni de estatinas solamente se van a utilizar este tipo de medicamentos en aquellos pacientes pues que tengan alguna no sé un síndrome coronario o tengan otro tipo de patología que pues que la requiera en cuanto a los anticoagulantes la anticoagulación con este tipo de pacientes una anticoagulación plena se inicia infusión de parina entre las primeras 12 a 24 horas de su postoperatorio inmediato de qué va a depender esto básicamente de qué tanto no está sangrando el paciente si está sangrando pues nos esperamos por lo menos 24 horas si no podemos iniciar a las 12 horas acá se evalúa básicamente si requiere bolo si no requiere bolo si aplica bolo pues aplicamos un bolo de 80 unidades kilogramos hora y la infusión la iniciamos a 12 unidades kilogramos hora con controles cada 6 horas y con unas metas que van a estar de PTT entre 46 y 70 segundos el otro medicamento y pues el puente que vamos a hacer es a la warfarina en qué momento se debe iniciar la warfarina al retiro de los tubos de toracostomía y cuando se hace la terapia puente continuamos con infusión de continuamos con infusión de en este caso de parina y iniciamos la warfarina una vez se retiran los tubos y cuando alcanzamos un INR entre 2.5 y 3 pues hacemos el retiro de la infusión en cuanto a la sedación y analgesia el RAS que vamos a manejar con este tipo de pacientes es de menos 1 o menos 2 ya sea con la utilización de fentanilo que es por lo general lo que usamos acompañado de desmetomidina pero esto pues de acuerdo al requerimiento del paciente los líquidos endovenosos solamente se van a pasar cargas cargas muy objetivas muy específicas porque pues la idea es mantener en restricción hídrica básicamente lo que queremos es alcanzar balances negativos con este paciente para evitar edema de reperfusión la ventilación mecánica como se va a comportar en este paciente dentro de las guías vemos que algunos dicen estubación en las primeras 12 a 24 horas nosotros tratamos de mantener la primera noche ventilada al paciente y los parámetros que vamos a utilizar son unos parámetros protectores dentro de esos pues vamos a mantener pues una PID entre 6 y 8 vamos a a tratar de pues evitar como tal aumentar la poscarga a nivel del ventrículo derecho entonces y pues esto en cuanto a la transferencia pues es muy importante pues examinar absolutamente todo una vez recibimos al paciente y pues revisar cómo están los débitos por esos tubos la idea es que en las primeras horas o en las primeras cuatro horas estén menores a 200 por ml por hora y posterior del posoperatorio pues menores a 100 un aumento de este pues ya nos estaría indicando que hay algo malo que está sucediendo entonces este básicamente es como el escenario ideal de la evolución que queremos que el paciente tenga en la unidad de cuidado intensivo en las primeras 12 horas según este artículo pues la idea es continuar con el examen neurológico y el destete de la sedación que pues como les dije nosotros lo hacemos básicamente pensamos en la estubación con el paciente es al otro día del procedimiento miramos si el paciente que tanto soporte vasopresor miramos signos de hipoperfusión y en qué momento podemos iniciar ese destete de ese soporte vasopresor las 12 a 24 horas podemos estar iniciando tromboprofilaxis con el paciente en este caso si tenemos un paciente sangrando podemos iniciarle tromboprofilaxis mecánica y pues miramos necesitamos o no el inicio de un diurético en este paciente la movilización se debe hacer al primer día una movilización temprana evaluamos si tiene algún problema de dilución si existe algún grado de disfagia si requiere o no requiere una interconsulta con fonoaudiología para evaluar y pues definir cuál es la vía de alimentación de este paciente o simplemente le damos inicio a la vía oral si no tenemos ningún tipo de problemas inicio de anticoagulación como ya se los dije pues que lo hacemos con una infusión de parina en dosis plena y acá ya empezamos a evaluar en el primer día de todos esos dispositivos de todos esos medios invasivos que tiene el paciente cuál requiere cuál no requiere y empezamos a evaluar el destete lo mismo en el día dos requiere la línea arterial requiere el cateter o pues la sonda foley o en qué momento de acuerdo al débito o lo que produzcan los tubos a pleura o a mediastino en qué momento se puede iniciar también el retiro de estos y pues teniendo en cuenta que pues debemos hacer una suspensión de la infusión de parina para el retiro de estos dispositivos en el día dos y tres pues ya estaríamos hablando de pues la salida como tal de la unidad de cuidado intensivo este pues es como el escenario ideal que esperamos en nuestros pacientes cuáles son las complicaciones más frecuentes que vemos y pues las principales en un 30 40% vamos a encontrar el edema y la lesión pulmonar por repercusión dentro del edema pues lo consideramos pues básicamente lo que ocurre es una permeabilidad a nivel vascular que se caracteriza por presentar hipotsemia junto con unas opacidades radiológicas nuevas sin que encontremos que hay otra causa o nada que lo justifique en cuanto a la lesión pulmonar por repercusión pues vemos la presencia radiológica de opacidades en estas áreas pulmonares y allí es donde pues donde se vuelve importante en la transferencia del cuidado evidenciar o saber cuáles fueron las áreas intervenidas para tenerlas en cuenta y mirar esas opacidades en qué áreas pulmonares es donde se están evidenciando esto por lo general la lesión pulmonar la vemos entre las primeras 24 a 72 horas en cuanto a la hipotsemia en el posoperatorio entonces hay hay dos fenómenos importantes para que ocurra esta hipotsemia uno es un aumento desproporcionado del flujo hacia las regiones pues que previamente estaban obstruidas no estaban perfundidas con el consecuente aumento del chun por la perfusión hacia las zonas de unidades alveolares no funcionales y el doble aporte sanguíneo por el desarrollo preoperatorio de arterias colaterales pues que van a explicar en este caso el fenómeno del robo arterial pulmonar adicional a eso es un paciente con una arteriopatía distal descrita como un engrosamiento a nivel de la membrana alveolocapilar como un efecto de la hipertensión pulmonar crónica que se presenta en este paciente y en consecuencia hay una alteración de la disfunción y donde se distribuye también pues una alteración a nivel de la relación BQ y pues sucede la hipotsemia entonces es una placa donde vemos edema de reperfusión las áreas que fueron intervenidas es donde vemos básicamente donde van apareciendo las opacidades en el paciente y vemos las otras complicaciones que vamos a encontrar que posiblemente vamos a encontrar en este paciente son la hemorragia alveolar que se puede presentar por una falta de la integridad de la barrera hematoaérea debido pues que hay una lesión vascular pulmonar y en este paciente entonces hay un problema hay un trastorno básicamente un trastorno de la oxigenación hay más riesgo cuando los pacientes o cuando hay un aumento a nivel de las resistencias vasculares pulmonares elevadas y pues básicamente que es lo que podemos hacer acá podemos aumentar la PID podemos corregir la coagulopatía en el paciente miramos a ver la necesidad de pues de un tromboelastograma y evaluar cuáles son los factores o qué es lo que requiere en el paciente a nivel transfusional si estos no son suficientes pues ya se estaría hablando de la realización de una fibrobroncoscopia de la colocación de un bloqueador a nivel blanquial o definitivamente retornar el paciente a salas de cirugía para reoperación o por radiología intervencionista para realizar embolización entonces algo que pues también es importante que pues está dentro de la ventilación mecánica que no mencioné es el uso del óxido nítrico que lo vamos a ver en muchos pacientes en este posoperatorio es el tratamiento ideal como vasodilatador pulmonar selectivo nos mejora la presión pulmonar la relación BQ y lo vamos a encontrar pues en una medida entre 1 a 40 partes por millón por lo general en las primeras horas de posoperatorio inmediato que pues vamos a estar evaluando en qué momento podemos hacer el destete también de este vasodilatador en cuanto entonces vemos también la hipertensión pulmonar residual cuando hay evidencia de esta hablamos de que hay una mayor un mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes aumenta el riesgo entonces no hay una definición como muy clara pero la podemos identificar como una presión de arteria pulmonar media entre 25 a 30 milímetros de mercurio unas resistencias vasculares que las vamos a encontrar entre 400 y 500 dinas cuando vemos que en un posoperatorio inmediato no hay un descenso significativo de las presiones pulmonares respecto a lo que ya veíamos en el preoperatorio pues ya vemos esto que hay una relación en que pues hay una falla del ventrículo derecho y pues hay más riesgo de desenlaces adversos como última como última medida tenemos a la circulación extracorpórea la terapia de etmo en este tipo de pacientes referidas en cada una de las complicaciones como lo es y pues cuáles son cuál es el tipo de canulación que se va a hacer o el tipo de configuración eso va a depender del paciente y del momento en el que se presente la complicación si la complicación se presenta en el intraoperatorio por lo general son pacientes que van a estar con una configuración veno central y la configuración la vamos a ver veno arterial o veno venosa de acuerdo a la falla si presenta o no presenta falla cardíaca el paciente si hay una disfunción severa del ventrículo derecho estamos hablando de una configuración veno arterial y si hay una hemorragia alveolar también hablamos entonces de una configuración veno arterial en este caso pues también pues otra de las opciones es el trasplante es como última medida si definitivamente todas las estrategias abordadas pues no no alcanzaron el objetivo y listo muchísimas gracias bueno mi querida Kelly muchísimas gracias por esta maravillosa presentación como siempre y gracias a todos los conferencistas por este abordaje donde se resalta de forma significativa definitivamente el rol de enfermería así que bueno nos quedamos con mucha información gracias por acompañarnos en esta sesión y bueno si nos dejan preguntas ahí te esperamos te esperamos al final antes de dar continuidad la siguiente conferencia quiero saludar a las personas que nos han enviado sus saludos por el chat desde Pereira Medellín México Bolivia Ibagué Bogotá Bucaramanga Cali Manizales Perú República Dominicana y Caldono Cauca entonces bueno qué chévere qué chévere tener personas de diferentes lugares bueno ahí están escribiendo Florida Blanca muchas muchas gracias Popayán por acompañarnos en esta sesión y bueno vamos a continuar con la siguiente conferencia este invitado me tocó les voy a confesar me tocó resumirle muy bien la hoja de vida cierto Alex pero bueno traté de hacerlo lo mejor posible les quiero presentar a Alex Fabián Muñoz que él es enfermero de la Universidad del Cauca especialista en perfusión y circulación extracorpórea de la Universidad CES perfusionista clínico certificado de la Asociación Latinoamericana de Perfusión especialista clínico de aplicación para citosorbent Europa con una amplia experiencia clínica miembro de diferentes asociaciones científicas desde pues la Asociación Latinoamericana de Perfusión la Asociación Colombiana de Cardiología desde el capítulo de perfusión y la Asociación Latinoamericana de Cirugía Cardíaca y Endovascular él nos va a acompañar con un tema muy importante creo que es un tema interesantísimo para seguir ahondando un poco más y es el tema de la hemoabsorción en el paciente crítico escenarios indicaciones y evidencias Alex bienvenido gracias por aceptar la invitación y bueno el auditorio es todo tuyo vale muchísimas gracias Juliet yo quiero primero agradecerles a ustedes por por pues convocarme a esta reunión agradezco mucho la oportunidad y pues obviamente este es un tema bastante amplio hay muchas indicaciones y voy a tratar de resumir lo más posible todo el contenido por como les digo por todo lo que tenemos de evidencia y de cosas en general a manera de introducción y usted ya lo conoce ya los otros colegas han hablado supremamente bien y se adelantaron a muchos de los contenidos que tengo que decir aquí pero básicamente es esto la sepsis es un es una pandemia global que causa muchas muertes y no solamente muertes sino también alteraciones metabólicas compromisos orgánicos y secuelas orgánicas en muchos de los pacientes es una de las múltiples causas de reingreso a la unidad de cuidado intensivo y no solamente afecta pues a los adultos sino también a la población pediátrica con todas las secuelas físicas y psicológicas que pueden tener sobre todo en pacientes que son muy muy pequeños es importante tener en cuenta esto la sepsis es una emergencia médica debe contar como tal y pues lo sabemos todos nosotros como como enfermeros en la unidad de cuidado intensivo incluso desde urgencias podemos identificar que pacientes están en esas condiciones y sabemos que cada hora cuenta dentro de las campañas de la las perdón las guías del manejo de la sepsis y el choque séptico pues está esto está este 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 statement pues de decir que efectivamente hay que manejarlo hay que manejarlo de una manera temprana y de una manera rápida esta imagen la quería mostrar y este videito cortico es esto porque básicamente hoy en día la mayoría de las de las tecnologías y de los abordajes que se hacen en medicina cierto en medicina de precisión es el endotelio el endotelio es una estructura muy muy importante en nuestro en nuestro organismo es una estructura que recubre absolutamente las células endoteliales que es lo que ustedes ven aquí en esta imagen a ambos lados tanto arriba como abajo en esta imagen es un corte sagital de un capilar estas linicitas negras que ustedes ven ahí son las células endoteliales lo negro que está en la mitad pues sabemos que son unos glóbulos rojos cierto y esa bandita transparente que ustedes están viendo aquí en la mitad de esto es el glicocálisis endotelial no me voy a detener a hablar mucho del glicocálisis endotelial ya mencionaron que es un componente muy importante pero solo quiero recalcar que básicamente el glicocálisis endotelial o el endotelio es una estructura que recubre absolutamente todo el sistema cardiovascular incluyendo las cámaras cardíacas y por supuesto todos los órganos en el cuerpo humano y que cuando hay alteraciones a este nivel pues hay una cantidad de compromisos que llevan al paciente a la falla multiorgánica en la sepsis existe una disfunción endotelial muy importante y básicamente esto es como es un balance en estos tres escenarios el endotelio la cascada la coagulación y la respuesta inflamatoria que como sabemos en la respuesta inflamatoria tenemos afortunadamente la mayoría de los pacientes pueden manejarla controlarla tanto la respuesta antiinflamatoria como proinflamatoria y no tiene mayor compromisos pueden resolver digamos su situación clínica de una manera adecuada pero en la sepsis hay alteraciones en estos tres escenarios como les comentaba desde el punto de vista de la respuesta celular inicial luego la respuesta moral y todos los cambios que ocurren en la microcirculación hablando de los fenómenos procoagulantes anticoagulantes y demás y las alteraciones en la entrega de oxígeno en los pacientes este es un artículo también que salió en 2021 de unos expertos de la unidad de cuidado intensivo que el doctor Jean-Luc Van Zandt Peter Pickers y Kaninche estos especialistas básicamente describen qué es lo que ocurre en los pacientes y lo que les acabo de mencionar una cosa es tener una infección moderada con una respuesta local que no va más allá de lo que ustedes pueden o lo que se puede manejar en un ecuado intensivo pero en los pacientes que tienen una respuesta sistémica cierto que la parte de la respuesta local pasa a la respuesta sistémica obviamente tiene muchísimas complicaciones y lo que nosotros vemos desde el punto de vista clínico pues es el edema la formación del edema las alteraciones hidroelectrolíticas la acumulación de líquidos los balances positivos en los pacientes el choque y el requerimiento de vasopresores con el compromiso pues de la función orgánica y con todas las complicaciones asociadas en ese tipo de desenlaces con esos pacientes entonces desde el punto de vista clínico nosotros qué es lo que vemos digamos los científicos los que investigan esto lo que ven es esto cierto de punto de vista histológico ven un hotelio que está indemne con un licocalí que está completamente preservado pero cuando hay alteraciones o complicaciones en estos escenarios qué es eso la sepsis es una la cirugía cardíaca es otra el ecmo es otra en general estos escenarios lo que conllevan o lo que vemos desde el punto de vista clínico es esto es la fuga capilar es decir esos pacientes que tienen un tercer espacio importante un balance de líquidos positivo la formación del edema la hipercoagulación las alteraciones de la microcirculación tanto desde el punto de vista de coagulación como anticoagulación sangrado por supuesto y los fenómenos de vasoplejia y vasodilatación asociados al metabolismo del óxido nítrico entre otras cosas entonces en la sepsis hay muchos manejos y ustedes también lo manejan lo conocen pues están estos tres digamos escenarios la estabilización hemodinámica la respuesta del huésped que es multifactorial no todos respondemos iguales hay muchos pacientes que con una simple gripa terminan ventilados en una unidad cua intensiva obviamente con unos antecedentes importantes detrás de esto y la otra parte el control de la infección cuando estamos hablando de estabilización hemodinámica pues pensamos en líquidos endovenosos pensamos en vasoactivos y dentro de todas las intervenciones que se hacen en la unidad cua intensivo pues cuando identificamos que obviamente un paciente saca un choque séptico o un sepsis pues hay algunas alternativas farmacológicas como las corticoides algunos antioxidantes el uso de vasopresores diferentes a la noripinefrina la epinefrina etc como la vasopresina en escenarios de alteraciones de la respuesta inflamatoria el uso incluso de gamaglobulinas y por supuesto la purificación de esta corpórea que es el tema del cual vamos a hablar ahora en el control de la infección por supuesto los antibióticos y el control de enfoco si es que el paciente tiene un absceso que hay que denar etc tiene que llevarse a cirugía todo esto cuando hay que hacerlo tempranamente yo a mí nada me sirve poder o intervenir a un paciente con todo lo demás si por ejemplo no le inicio el antibiótico adecuado con las dosis adecuadas en el tiempo que lo requiere si no lo lleva a cirugía para controlar el foco infeccioso etc entonces todo esto que ustedes ven aquí en la mitad que es la respuesta del huésped está enfocado a esto está enfocado a la protección endotelial y en cómo evitar la formación del edema que en últimas esto es lo que altera o tiene más complicaciones en los pacientes en la unidad cointensiva y vamos a hablar por supuesto de la purificación extracorpórea en la unidad cointensiva esto está más que documentado hay revisiones sistemáticas metanálisis que dicen efectivamente esto que el paciente en la unidad cointensiva que hace hipotensión pues se hace más falla renal tiene una predisposición mayor a hacer falla renal y el que hace falla renal pues tiene mayor predisposición a hacer falla multiorgánica o por lo menos a tener mayores complicaciones asociadas a lo mismo entonces ¿cuáles son los manejos? ya nos habíamos mencionado la fluidoterapia por un lado y los vasopresores por el otro en la fluidoterapia ¿qué pasa? si se nos va la mano con líquidos pues obviamente el edema pulmonar ya sabemos qué pasa con los estados de hiperbolemia ya sabemos qué pasa con el intercambio gaseoso a nivel del tejido pulmonar ¿cierto? y por otro lado si nosotros lo que queremos buscar es manejar unos valores ¿cierto? de presión arterial la definición de choque escéptico es mantener una presión arterial media por encima de 65 con un uso de un vasopresor si nos vamos solamente a manejar números obviamente utilizando vasopresores y si nos va la mano utilizando esto pues ya sabemos que el efecto de estos fármacos es a nivel de la microcirculación a nivel capilar ¿cierto? y obviamente aquí empiezan a ocurrir todas las alteraciones de intercambio de sustancias de hormonas en lactato etcétera y eso afecta por supuesto a los pacientes por otro lado ¿cómo diminuimos el edema? pues primero limitando el volumen de líquidos segundo utilizando coloides además de los cristaloides ¿cierto? para como expansores plasmáticos tercero sustituyendo los líquidos endovenosos por un agente inotrópico para aumentar el gasto cardíaco la entrega de oxígeno que es otra de las alternativas que tenemos que ya los colegas ya me hablaron bastante de una manera muy clara esto y por supuesto restaurar la hemostasis para proteger el endotelio que como les digo es el órgano que más afecta y es el que lleva a todos los desenlaces que tenemos existen otros escenarios fuera de la sepsis que se parecen a la sepsis pero no son escenarios completamente pues tienen digamos como la misma la misma las mismas consecuencias perdón pero las causas son diferentes en cirugía cardíaca por ejemplo el contacto de la sangre con circuitos que no tienen endotelio tanto la circulación extracorpórea como el ECMO son circuitos que se extienden más allá del sistema cardiovascular nativo pero no tienen endotelio al no tener endotelio se produce una cantidad de alteraciones desde el punto de vista de respuesta inflamatoria celular inicialmente mediada por neutrófilos y después toda la respuesta humoral pues por activación de complemento y todas las citoquinas por antiinflamatorias entonces si además de eso le sumamos escenarios como el ECMO donde tenemos dobles membranas por ejemplo un circuito con una cantidad de modificaciones esto altera los flujos en esas tuberías y aumentan la hemólisis por ejemplo entonces no solamente le estamos a ver una alternación desde el punto de vista de respuesta inflamatoria y de la cascada de la coagulación sino que le adicionamos otros ingredientes bastante nocivos como la hemólisis por ejemplo con todo lo que lleva esto a la liberación de hemoglobina libre cuando tenemos la autoglobina completamente saturada y eso termina en el riñón y produciendo falla renal y además de eso todos los fenómenos de isquemia de repercusión que están pues descritos en cirugía cardíaca hoy en día es un artículo que salió hace un par de ya dos semanas aproximadamente explicando cuáles son los la disfunción cierto inmune que ocurre tanto en cirugía cardíaca como en ECMO desde el punto de vista celular como les digo la elevación y la disminución o la expresión de algunas proteínas algunas moléculas de respuesta inflamatoria y dentro de todos esos escenarios ya está considerándose la hemoperfusión o la absorción la purificación sanguínea en escenarios específicos esta es una terapia que no es para todos los pacientes pero que los que tienen realmente indicación de uso tempranamente obviamente van a tener beneficio de eso entonces hoy en día es esto lo que se ofrece es medicina de precisión en la microcirculación existen muchas moléculas muchas proteínas que están asociadas a diferentes desencadenadas que desencadenan diferentes situaciones y por la vida no es tener una escopeta y dispararle a todo lo que caiga sino ofrecerle al paciente lo que realmente necesita en esas estrategias de intervención de la sepsis está esto aquellas encargadas o enfocadas por ejemplo la modulación de DAMS de PAMS la estabilización de la barrera endotelial restauración de propiedades con anticoagulantes vasculares etcétera hay muchas muchas intervenciones médicas por supuesto para poder abordar los diferentes escenarios en los que el paciente presenta la sepsis o su estado clínico y pues para allá vamos entonces ¿qué es la noabsorción? por supuesto bueno no falta aclarar que mi conflicto de interés por supuesto es que trabajo para citosorbents Europa y toda esta información que les voy a transmitir en este momento que les estoy transmitiendo hace parte pues de toda la bibliografía que tenemos en nuestra base de datos y demás para compartirla cuando el que se ha interesado al final va a dejar mis datos la modulación por supuesto o la separación molecular existen tres tres formas de separación o disponibilidad clínica por lo menos terapias basadas en sangre completa es decir no hay separación plasmática no se requiere albumina ni tampoco plasma hay terapias basadas en albumina y hay terapias basadas en plasma por ejemplo lo que hacíamos en Guillain Barreo lo que se hizo muchas veces en COVID pero la hemoforsión principalmente con citosor se hace con esto básicamente una terapia basada en sangre completa ¿cómo funciona esto? pues es una columna de hemoforsión ustedes conocen más o menos se parece un hemofiltro cierto que está lleno de unos polímeros altamente biocompatibles el nombre de esa sustancia se llama polistireno-divinceno esa es una sustancia una molécula completamente patentada es decir en el mercado no hay absolutamente nada que se le parezca a esto y funcionan estas perlas de absorción entran en contacto con la sangre al entrar en contacto con la sangre se remueven quedan atrapadas dentro de estas perlas de estos polímeros por supuesto hay unas características principales que remueve citosor o la hemoforsión remueve sustancias que son liposolubles y que tienen unos pesos moleculares con un aspecto de absorción que ya se los va a mencionar a continuación pero quería hacer una diferenciación aquí y es que una cosa es lo que hace un dispositivo como estos y otra cosa es lo que hace por ejemplo todas las terapias de soporte renal que sabemos que las terapias de soporte renal dependiendo de lo que queramos remover podemos utilizar filtración difusión o convección mientras que con hemoforsión desde el punto de vista ya de la estructura del dispositivo si ustedes ven acá tenemos un hemofiltro y ese es un cartucho de hemoforsión de citosor y aquí es donde empiezan las principales diferencias en la hemofiltración lo que hacemos lo que hacemos en soporte renal requeremos membranas semipermeables que funcionen en base a gradientes de presión o de concentración con flujos en contracorriente y demás versus lo que hace una columna de estas que básicamente es tomar la descripción es por elementos sólidos ¿cierto? elementos sólidos en este caso son las perlas de absorción que es el polímero que les comento que entra en contacto con la sangre que es la superficie líquida y este contacto hace que dentro de las perlas de todas las pepitas blancas que ustedes ven ahí se remueven sustancias ¿qué sustancias se remueven? estas que ustedes ven aquí a la izquierda fármacos sustancias liposolubles que están ligadas a proteínas algunas toxinas bacterianas hepáticas también gran positivos y mediadores inflamatorios entonces citosor funciona más como un hígado que como un riñón ¿cierto? el análisis y tenemos otros targets otros objetivos pero eso no significa que no se puedan utilizar en tándem se puede utilizar por supuesto en conjunto para obtener los beneficios que queremos en los pacientes ¿qué posibilidades clínicas hay? entonces en este orden dicho esto pues al uso aprobado de este tipo de dispositivos es para remover citoquinas tanto pro como antiinflamatorias y todos los desencadenantes de la respuesta inflamatoria están aquí DAMS PAMS algunos metabolitos como les había mencionado la miolovina la bilirrubina ya hay escenarios específicos sobre todo en cirugía cardíaca o en cirugía de emergencia pacientes que están tomando fármacos inhibitorios específicos como el ticarelol y de baroxaban donde se puede utilizar este dispositivo para remover ese fármaco y obviamente como estos fármacos hacen un bloqueo reversible ¿cierto? de la funcionalidad de las plaquetas en ese escenario se puede utilizar para disminuir el riesgo de sangrado en ese tipo de pacientes entonces dependiendo de lo que nosotros queramos hacer o para lo cual lo queremos utilizar aquí están algunos ejemplos nada más de lo que podemos remover interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta la interleuquina 6 que es la más importante antiinflamatorias como la interleuquina 10 por ejemplo algunos metabolitos algunas toxinas de las positivas como les había mencionado la toxina por ejemplo cuando el patógeno puede de su nombre etcétera o la mayoría por ejemplo en cirugía cardíaca las endocarditis infecciosas que son causadas por esta filococo aureus la molicina también la puede la puede remover y por supuesto en escenario de difusión hepática remoción de bilirrubina en escenarios de rhabdomiólisis por ejemplo síndrome compartimental en los pacientes quemados en los pacientes enegmo que tienen por ejemplo complicaciones en las canulaciones de periféricas en bienes inferiores donde hay una rhabdomiólisis y que obviamente esto lleva falla renal ese también es otro escenario en el cual podríamos utilizar hay mucha evidencia lo único que quería mostrarles en cuanto a esto es esto es principalmente mostrarles cómo funciona cuál es el principio de funcionamiento de este dispositivo y la forma en cómo lo lograron documentar y esto fue hasta hace dos bueno esto funciona hace más de 12 años pero hasta el año pasado hicieron este estudio en vivo cierto tomaron 24 pacientes 24 voluntarios a estos 24 voluntarios les inyectaron lipopolisacario es decir indujeron una respuesta inflamatoria y fueron midiendo desde el día 0 hasta el día 7 cómo era la respuesta inflamatoria de estos pacientes a la mitad de ellos les dejaron que resolvieran su respuesta su infección obviamente inducida y a los otros se les dio tratamiento adicional con hemabsorción con citosol y lo que encontraron fueron estos fueron los hallazgos que los pacientes en los cuales se utilizó hemabsorción pues obviamente había una disminución una atenuación eficaz cierto importante de estos mediadores inflamatorios aquí tenemos factor necrois tumoral interleuquina 6 8 10 y obviamente así es como funciona ya se habían hecho por supuesto estudios clínicos en animales y toda la cosa cierto y los estudios retrospectivos y demás pero esto fue un estudio en vivo donde realmente se pudo medir día a día cuál era el cambio o el impacto de este tipo de terapias en los pacientes dentro de las otras áreas de aplicación que existen obviamente cirugía cardíaca es una de ellas ECMO también es otro los escenarios pero en la unidad de coa intensivo específicamente pues está el choque vaso pléjico la difusión hepática la redoma y hay otras indicaciones otras aplicaciones off label que al final nos comentamos eso es un artículo que salió también este año hace un par de semanas y hablan de esto de los objetivos tratables del choque séptico es decir qué se le puede ofrecer a los pacientes que están en choque séptico y lo que les decía no es un escopetazo a ver a qué le pegamos sino ofrecerle realmente al paciente lo que requiere y dentro de estos posibles tratamientos en el manejo del paciente séptico pues por ejemplo en los fenotipos inflamatorios considera la remoción de citoquinas con dispositivos como Citosurf para poder modular la respuesta inflamatoria además del resto de intervenciones que ustedes pueden ver aquí cuando hay alteraciones por ejemplo el paciente no está respondiendo adecuadamente pues utilizar inmunoglobulinas utilizar corticoides es decir hacer muchas otras incluso ¿cómo se llama esto? anticuerpos monoclonales para disfunción endotelial es decir hay muchas intervenciones que se pueden hacer hoy en día ya se habla hace 12 años cuando empezamos a hacer ECMO aquí en Colombia pensar en meter un paciente séptico en ECMO bueno arterial era una locura pero ya sabemos que la sepsis tiene una cardiomepatía importante y que debería darse un soporte mecánico en ese tipo de pacientes por ejemplo ¿cómo poner en práctica la moabsorción? pues independiente como les mencionaba de la causa la que ustedes tengan de lo que quieran resolver con el uso de este dispositivo si estamos hablando de choque séptico por supuesto hay que seleccionar muy bien al paciente seleccionar muy bien al paciente significa no utilizarlo como una herramienta final a ver si con esto salvo al paciente si lo voy a sacar de su estado premorte si tú eres un dispositivo que hay que utilizar inicialmente cuando el paciente a pesar de todo el manejo y las recomendaciones de la sepsis persiste inestable dinámicamente con el antibiótico con la cirugía con el soporte mecánico etc utilizarlo para sacarlo de ese choque vasopléjico y buscar beneficios en esto hay como digo más información de esto pero hay un cytoscore por ejemplo que es una tabla dinámica un score dinámico para pues recomendar el uso de los pacientes no me voy a detener a hablar de esto pero lo más importante es esto iniciarlo ojalá las primeras 24 horas del diagnóstico del choque séptico y dependiendo de la indicación de uso estas columnas duran hasta 24 horas en algunos escenarios específicos como raptomiólisis como disolución hepática con hiperbilirubinemia probablemente se pueden saturar las primeras 12 horas pero generalmente el tratamiento completo digámoslo así en estos pacientes no son más de 3 columnas en general eso de punto de vista digamos de punto de vista de choque séptico pero la disfunción hepática no solamente es un o sea los pacientes con hiperbilirubinemia no se mueren por bilirubinemia se mueren por todo lo que hay detrás de esto de la autointoxicación que tiene el hígado los fenómenos de ictericia asociados no solamente al canítero sino toda la cantidad de respuestas que tiene el organismo asociado a esto los ácidos biliaros no solamente producen purito sino que existen otra cantidad de condiciones clínicas asociadas y por supuesto no podemos dejar aparte la nefropatía por colada biliar en la que conduce lesión renal y insuficiencia en ese tipo de pacientes los pacientes con disfunción hepática ya sabemos que tienen alteraciones neurológicas por supuesto cefalopatía hepática porque eso no solamente la evasión del amonio sino todo lo que ocurre cuando atraviesan todas las alteraciones de la barrera hematoencefálica con compromiso de las trocitos y demás en las neuronas y los pacientes pues obviamente secundario a esta inflamación es como hay que tratar no solamente tratar la consecuencia sino la causa que en este caso es la hiperinflamación existen comparaciones entre otro tipo de tecnologías para terapia de manejo de diálisis hepática como es el MARS por ejemplo Jan Stange es uno de los patólogos que creó este dispositivo y comparó digamos la eficiencia que tenía Citosurf versus MARS y efectivamente los dos funcionan Citosurf funciona mejor pero lo que nos hace MARS por ejemplo es esto de la remoción además de mediadores preinflamatorios como la interleuquina 6 como el factor de necrosis tumoral que eso perpetúa la respuesta inflamatoria y está con ese ciclo vicioso pues de la autointoxicación en el lígado perdón y para terminar en rhabdomiólicis pues independiente de si la causa es infecciosa traumática por inflamatoria por drogas o toxinas pues no solamente remueve la respuesta inflamatoria como tal sino la remoción de mioglobina que una vez libera al torrente sanguíneo por supuesto se puede acumular en los tubulos renales y causar lesión renal y con esto pues ya sabemos lo que pasa en los pacientes con la UCI entonces remueve a mediadores excesivos inflamatorios y por otro lado también esta proteína que puede ser dañina esto salió hace dos o tres semanas es un consenso de rhabdomiólicis que se han tenido en todas las cosas las afirmaciones que se hicieron acá pues fue esto que los pacientes que tienen rhabdomiólicis con concentraciones por ejemplo por encima de 10.000 nanogramas mililitro en estos escenarios es mucho más beneficioso utilizar hemabsorción porque no es tan efectiva la diálisis por ejemplo para poder salvar este tipo de pacientes entonces toda esta información se la puede hacer llegar a través de ustedes no hay ningún problema y por último las intoxicaciones que a pesar de que es una indicación a flyball en Colombia ya estamos con un grupo de expertos de más de 5 intensivistas que se han encargado de empezar a utilizar Citosurf en intoxicaciones por ejemplo Citosurf es un dispositivo que no se hizo para eso pero con el uso en la unidad de cointensivos se han logrado obtener bastantes beneficios intoxicaciones con Paracuat por ejemplo intoxicaciones con la mitriptilina bueno algunos fármacos que no son dializables y pues ojalá más adelante podamos publicar toda esta información este es uno de los datos que salieron en el año hace dos años más o menos un centro de referencia en Países Bajos si ustedes verán aquí hubo pacientes que se intoxicaron obviamente con intención suicida con antidepresilos tricíclicos con antiharrítmicos utilizaron incluso algún paciente acá llegó intoxicado con éxtasis con MDMA y la conclusión de este centro de referencia era que los pacientes que tenían una amenaza de la vida realmente de un compromiso vital puedes utilizar ese tipo de dispositivos como herramientas para salvarlos por las condiciones desde el punto de vista clínico es un dispositivo que les menciono en la práctica clínica hasta 24 horas tolera flujos entre 100 a 700 mililitros se puede integrar a cualquier plataforma que ustedes tengan extracorpórea y en ese orden de día estamos hablando de por supuesto circulación extracorpórea ECMO pero en unidad cua intensivo la mayoría de los centros que tienen soporte renal ojalá soporte renal continuo con conexiones pre o post filtro esos son aspectos técnicos que se pueden manejar después con los interesados ahí les voy a dejar mi correo al final y le podemos hablar específicamente de esto ¿qué es lo más importante en la unidad cua intensiva y a nosotros como enfermeros en la UCI ¿qué es lo que más importa en ese tipo de terapias? primero tener un acceso vascular adecuado y cuando hablamos de un acceso vascular adecuado es tener un catéter que permita doblarse sin acudamientos y que permita flujos y presiones para manejar ese tipo de terapias con los flujos que les había comentado y pues obviamente evitar el resto de catéteres con los cuales no podemos hacer ese tipo de cosas la anticoagulación siempre el paciente debe estar anticoagulado con este tarjeto de anticoagulación con PTT entre 60 y 80 el acceso vascular que les mencionaba y cuando estamos utilizando terapias de hemoforsión algunas sustancias por supuesto que pueden tener interacción con este dispositivo como las soluciones lipídicas es decir la nutrición para enterar rica lípidos o fármacos como el Propofol estos fármacos pueden ser retenidos y podrían saturar estas colmas mucho más tempranamente para llevar a casa y con eso termino ya la hemoforsión es una herramienta adicional cierto que se puede utilizar en diferentes escenarios en la unidad cointensiva en choque refractario buscando estabilización hemodinámica previniendo un poco mejorando la disfunción orgánica con el soporte orgánico que podemos dar estabilizando el endotelio en cirugía cardíaca de alto riesgo en disfunción hepática y renal y lo que vemos como beneficio final es mejorías en los resultados por supuesto de los pacientes en menores complicaciones directamente en menor mortalidad hay artículos que hablan de mejoría de la disfunción pulmonar es decir pacientes con papis mucho mejor pacientes que no sangran tanto es decir tienen control desde el punto de vista de sangrado en los operatorios sobre todo de cirugía cardíaca endocarditis infecciosa en trasplante cardíaco en cirugía de aorta con arrastro circulatorio hipotérmico y demás remuevese citoquinas proinflamatorias antiinflamatorias mioglobina bilirrubina ticarerol ribaroxaban y vienen más estudios con apixaban y otro tipo de fármacos inhibitorios específicos se puede integrar en cualquier plataforma extracorpórea que ustedes tengan es muy fácil de integrar muy flexible y pues gente más tempranamente sepa utilizar mucho mejor este es mi yo tengo una cuenta en instagram donde subo cosas de cointensivos hubo cosas de perfusión de ecmo y por supuesto de modulación de respuesta inflamatoria cualquier cosa me pueden contactar por ahí no sé por qué no quedó aquí mi correo electrónico y bueno cualquier cosa estoy a su disposición muchísimas gracias por su atención muy amables querido Alex muchísimas gracias por este bueno brochazo de respuesta inflamatoria brochazo de otras cosas que no solamente es la parte renal sino bueno todo el tema hepático etcétera yo creo que vamos a ir dejando preguntas ahí para que no te vayas al igual que los otros porque pues sí creo que están haciendo bastantes preguntitas por el chat entonces vamos a dar espacio a la siguiente conferencia y con eso agilizamos el tema de las preguntas porque ya se animaron muchísimo a continuación nos acompaña Hernando Parra Hernando Parra nos acompaña desde Santander él es especialista en cuidado crítico neonatal magíster en gerencia de organizaciones coordinador de la UCI neonatal y alta complejidad obstetricia líder del centro de excelencia dificultad respiratoria de la prematuridad del instituto cardiovascular del hospital internacional de Colombia docente de posgrado universidad autónoma de Bucaramanga speaker de Vigón Colombia y su tema es experiencia significativa en el manejo del NIS en neonatos adelante Hernando gracias Juliet por la invitación quiero preguntarle si me escuchan y están viendo la presentación si señor bueno entonces muchas gracias por su invitación tener un espacio para neonatología dentro de esta semana a la ANSI gracias nuevamente por pensar en esta población tan importante que requiere pues grandes equipos entonces como le he denominado la conferencia intervención de enfermería NIRS en neonatología la agenda que tengo pues para hoy una parte de definiciones claves antecedentes una revisión pues del estado del arte los objetivos intervención de enfermería en este manejo de NIRS y las conclusiones y los retos y recomendaciones para la práctica cuando hablamos de los recién nacidos normalmente es una población que requiere trabajar en pro de disminuir todos los efectos nocivos que puedan producir después de que han salido aquí al mundo exterior pero cuando hablamos de los pacientes prematuros empezamos a evaluar que ellos tienen órganos que son inmaduros que tienen pues un funcionamiento que es un óptimo que se requiere de ayuda terapéutica para garantizar la supervivencia y que tienen problemas para el intercambio de oxígeno y perfusión entonces empezamos a evaluar cuáles son las herramientas cuál es la tecnología que nos permite no ser invasivo porque esa es la meta neonatología tratar de no ser invasivo pero que tengamos datos óptimos para el manejo de nuestros pacientes entonces cuando hablamos nosotros de la presión arterial y la oximetría de pulso no siempre reflejan la perfusión y la oxigenación a nivel del tejido tenemos acá dos tipos de situaciones una con inestabilidad hemodinámica que tenemos una causa que puede ser el proceso malo de transición repercusiones cardiovasculares inclusive anemia sospechas de sepsis que evolucionan al shock séptico y el manejo pues inicial que le damos con volumen con vasopresores inotrópicos inclusive contra fusiones sanguíneas pero cuál es el desafío dentro de esto pues garantizar unas metas de volumen y unas metas también de hemoglobina óptimas pues para mejorar y dar esa estabilidad hemodinámica en la parte respiratoria en la parte respiratoria que problemas que tenemos con los prematuros es que ellos nacen con pulmones que están inmaduros que requieren que tienen problemas del intercambio gaseoso y que requieren de uno oxígeno suplementario administración de su fartante pulmonar ventilación ventilación invasiva ventilación invasiva pero empezamos a mirar que los desafíos es está bien el paciente con la pulso oximetría con el reporte que me dan los gases la diferencia o el pulso oxímetro la diferencia que existe con el NIR es que ofrece el porcentaje de captación de hemoglobina y al ser pues pulsátil muestra que detecta únicamente el porcentaje de saturación arterial entonces no valúa el consumo que hay en oxígeno en los tejidos a diferencia del NIR es que tiene dos vías una de suministro y otra de demanda este LAI me gusta muchísimo porque nos habla de los estándares que tenemos siempre en las unidades de cuidado intensivo que es el monitoreo de signos vitales y algunos laboratorios pero estos son insuficientes marcadores en la perfusión y la oxignación entonces vemos que cuando hay cualquier cambio o cualquier NOTSA al instante tenemos que la saturación regional empieza a avisar como si fuese un estímulo posterior a eso de esa parte inmediata empezamos a ver cambios en el pulso cambio en la coloración incluso disminución en el llenado capilar minutos después es sensado ese cambio de temperatura a nivel de las extremidades la saturación de oxígeno empieza a caer hay hiperlactacidemia posterior a esos minutos que llegamos en complejo ahora hay acidosis metabólica cambios en la presión arterial incluso oliguria aumento de azodados y por ende pues hipotensión y un arresto cardíaco entonces miramos que cada vez que pasa ese tiempo se incrementan más los riesgos y puede ser irreversible entonces tenemos que la saturación regional puede ser una ayuda muy sensible en el proceso de perfusión en este tipo de población tan vulnerable entonces pero que es el NIRS él hizo una espectroscopía cercana al infrarrojo por su terminología en inglés NIRS es un método de monitorización no invasivo que nos gusta muchísimo en el área de neonatología que mide la saturación de oxígeno regional a nivel de los tejidos que consta que de un equipo que tiene un emisor que tiene un receptor y que tiene un ordenador para que transmita esa información entonces eso es guiado por una ley de Lambert la ley de Lambert se basa en el hecho de que la hemoglobina oxígena absorbe menos luz y más luz infrarroja más o menos entre 850 y 1000 nanogramos que la hemoglobina entonces la ley de Bir Lambert explica que hay una relación muy exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración que hace esa sustancia así como también la transmisión y la longitud del cuerpo y la luz que atraviesa pues esta dicha sustancia dentro de los antecedentes que tenemos que en 1831 empezó la primera descripción la utilización de luz como un elemento pues diagnóstico 1831 1877 empezaron a haber estudios experimentos con animales y se buscó ver la absorción de la luz y explicaron la teoría de la ley de Bir Lambert en 1958 Ferrari y Cole iniciaron los primeros estudios realizados en NIRS en la evaluación de la oximetría cerebral que es una pues de las principales indicaciones de este instrumento los estudios clínicos empezaron en 1985 que iniciaron pruebas en cerebros de humanos en 1986 empezó el estudio en neonatos que hicieron un estudio con 39 recién nacidos más o menos en un periodo entre 28 y 34 semanas y en 1993 la FDA aprobó el equipo INVUS para el monitoreo de estos pacientes entonces cuando empezamos a revisar hay muchísima literatura que nos habla de NIRS pero el foco grande que tiene esta literatura es la revisión que hacen con los pacientes con la asfixia perinatal entonces es una indicación en el paciente con repercusiones cerebrales entonces dicha revisión que se hace esta organización o esta compañía para la cual no trabajo pero me proporciona una información supremamente valiosa y es la monitoría que hicieron algunos órganos con la perfusión en los pacientes que tuvieron asfixia perinatal que tuvieron isquemia en cepalopatía hipóxico isquémica y ahí vieron la relación que había en esa monitoría y en ese deterioro que tenían ese tipo de pacientes y que lo hacían en comparación con diferentes ayudas diagnósticas diferentes como son la resonancia magnética empezaron a utilizar esta monitoría para la corrección en la ventilación entonces empezaron a revisar el impacto que tenía monitorizando estos pacientes y titulando esta ventilación en estos pacientes y cómo mejorar hemodinámicamente también tenemos esta publicación donde empezaron a hacer estudios de lo valioso que se tenía esta monitoría en los pacientes con cardiopatías complejas que fueron intervenidas quirúrgicamente y que de pronto durante esos procedimientos no se podían detectar grandes cosas entonces fue una ayuda primordial para este tipo de pacientes y empezaron a sacar ciertos tipos de programas de manejo sobre todo para los pacientes prematuros entonces varios estudios nos hablan de los pacientes con el riesgo que tenían en su inestabilidad hemodinámica que era una indicación para colocárselo también empezaron a haber estudios en infantes con la oxigenación cerebral pero este último estudio empezaba a tener un comparativo entre el NIS y la oximetría lo que les dije anteriormente e incluyen seis ensayos clínicos donde porque había sensibilidad de algunos profesionales donde no veían como el NIRS como una ayuda entre sus conductas clínicas entonces el objetivo pues de esta conferencia es dar a conocer el adecuado uso de la monitorización no invasiva NIRS en todo neonato que por indicación médica y ojo acá y valoración de enfermería lo requiere en una unidad de cuidado intensivo neonatal entonces en quienes lo utilizamos en recién nacidos con cardiopatías complejas durante la transición después del nacimiento podemos utilizarlo desde sala de partos en recién nacidos prematuros debería ser el gol estándar en el manejo en los pacientes con encefalopatía hipoxicrisquémica que ahorita es un tema bastante amplio en la utilización también con otro tipo de monitorea en los pacientes que son sometidos a hipotermia terapéutica en los prematuros conductos hemodinámicamente significativos en la aparición de hemorragia perimentricular o intraventricular en los pacientes con perfusión espénica que nos ayudan muchísimo en la parte intestinal en la sospecha de esas enterocolitis necrotizantes y en los pacientes con anemia que reciben transfusión de glóbulos rosa entonces si vemos una gran variedad de indicaciones clínicas para utilizar en estas unidades el NIRS monitorea la saturación regional de oxígeno en múltiples órganos podemos utilizarlos al tiempo a nivel cenebral a nivel esplénico y a nivel renal estos tienen unos sensores compuestos por luz LED que generan dos tipos de ondas de luz con un espectro cercano a esta infrarroja y tiene dos detectores de superficie que son situados más o menos a 2.5 centímetros del foco de luz entonces tenemos aquí un trazado que el monitor nos muestra la saturación cerebral la saturación somática pero estos sensores lo que hacen es emitir una luz que atraviesa la piel en este caso se lebra la piel del cráneo empieza a valorar la hemoglobina oxigenada o desoxigenada en arterias capilares y venas y esta luz luego nuevamente es captada por los detectores y empieza a brindar un valor de hemoglobina oxigenada principalmente venosa y evalúa el equilibrio lo que les dije anteriormente entre el suministro y el consumo de oxígeno ¿qué características tienen estos pacientes neonatales? el rango pues de normalidad de esta saturación regional ¿sí? cerebral que tenemos más o menos oxigena entre 55 y 85% la saturación cerebral es un poco menos por mayor consumo es un poco menos que la saturación esplénica o la saturación renal estos valores se alcanzan más o menos a los 15 minutos primeros de vida y puede permanecer durante todo el periodo pues neonatal valores por debajo entre 40 y 50% pueden producir daño en el tejido cerebral pero no solamente que nos indiquen aquí 40 ¿cierto? sino que se permanezcan por lo menos en 30 minutos un descenso sobre esa línea de base porque como esto puede individualizarse con varios tipos de pacientes puede ser que un prematuro extremo no te logre 55,85% sino 47,53% después el 20% de la caída de esa línea de base está muy relacionada con deterioro cognitivo y daño en el lóbulo frontal y el consumo cerebral de oxígeno es generalmente alto por su importante pues demanda metabólica las características que tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos esta monitoría es colocar los sensores en piel íntegra los sensores vienen siempre con un adhesivo con un pegante que se ahiere la piel se debe fijar el sensor porque en cualquier movilidad pues puede generar trazados falsos que nos pueden inducir a cualquier otro tipo de interpretación observar los sensores que tienen un extremo rígido y también pueden producir lesiones y registrar cada evento esto es muy importante para enfermería relacionar las fluctuaciones que hubo durante esa monitoría con los diferentes procedimientos ya sea con aspiración de secreciones con los cambios de posición con la venopunción con la toma de laboratorios etcétera entonces esta parte me gusta mucho si tenemos valores bajos en el NIRS que puede ser como se le actúa nuestro entonces la saturación regional de oxígeno con valores bajos puede verse por incremento del consumo de oxígeno entonces tenemos baja CO2 que vamos a tratar de mejorar reducir la ventilación puede haber en estos pacientes que tengan algún trastorno alguna infección de tipo cerebral y que pueda condicionar convulsiones tempranas entonces mejorar rápidamente pues darle manejo a esto durante los primeros 60 minutos cuando se detecte pues una sepsis de origen pues neurológico si el paciente tiene fiebre pues corregir la temperatura y están muy atentos que los prematuros son muy sensibles pero a la hipotermia entonces también estos periodos también hay que controlarlos si la saturación cerebral de oxígeno tiene disminución en la entrega de oxígeno entonces ¿qué podemos hacer? si hay anemia considerar la transfusión si hay desaturación persistente considerar también pues optimizar la FIO2 si hay evidencia de mala perfusión corregir la hipotensión ya sea con clistaloides o medicación con vasopresores y demás cuando hay evidencia de sobrecirculación empezar a disminuir la presión si el recién nacido está con asistencia respiratoria mecónica o con un CIPAD nasal si tenemos nosotros valores altos entonces ¿por qué puede ser? porque hay mayor entrega de oxígeno al cerebro entonces puede haber incremento del gasto cardíaco y debemos tratar si hay algún signo de hipertensión entonces miramos cómo podemos ajustar los líquidos si hay necesidad de colocar algún diurético y demás si empieza a haber saturación muy alta y sobre todo los prematuros que son tan sensibles que no pueden tener tampoco que no pueden cursar con periodos ni de hiperopsia ni de hipotsia porque puede generar daño a nivel cerebral entonces empezamos a destetar FIO2 y a empezar a mirar si hay signos de pulicitemia mirar de los pacientes con rubicundes si hay PSO2 altas empezar a aumentar la ventilación y si hay hipoglicemia corregir la hipoglicemia yo les digo principalmente antes de corregir esto miremos el flujo metabólico que es el que le estamos dando al paciente menor consumo de oxígeno entonces miramos si hay sobresedación pacientes posquirúrgicos empezamos a disminuir si hay lesiones graves ya confirmadas del sistema nervioso central evaluar pues ese daño si el paciente está bajo una hipotermia terapéutica evaluar sobre el enfriamiento que tienen este tipo de pacientes entonces ya estos dos algoritmos tanto en valores altos como en valores bajos ya tenemos un norte para enfermería empezar a actuar y si ustedes revisan es lo que hacemos diario en la unidad de cuidado intensivo neonatal entonces empezar a discernir y empezar a individualizar este tipo de cuidados y aprovechar este tipo pues de tecnología que tenemos este plujograma se hizo para los pacientes prematuros entonces cuando porque los pacientes prematuros son muy sensibles tanto al aumento como al decremento entonces cualquier cambio significativo así sea muy poco ellos repercuten en un sangrado cerebral entonces ojo con estos pacientes prematuros esta monitorea nos ayuda muchísimo a nivel cardiovascular empezamos a revisar clínica empezamos a revisar cómo está la presión arterial cómo está ese llenado capilar cómo está ese tacto sélico y cómo está ese gasto urinario empezamos a considerar si hay necesidad de volumen de vasopresores de inotrópicos empezamos a revisar cómo está esa presión arterial si vamos a utilizar si no vamos a utilizar dependiendo pues de la condición del paciente si tenemos oportunidad de ecocardiograma obviamente en las unidades de año natal es necesario miramos el flujo de la vena cava de los grandes vasos miramos si hay presentas de ductus arteriosos y miramos si hay considerar si debemos ajustar el volumen o si debemos considerar el tratamiento pues para este ductus que es hemodinámicamente significativo el oxígeno el oxígeno si está la hemoglobina baja miramos si hay consideramos la posibilidad de transfusión si la saturación sigue baja empezar a mirar cómo podemos empezar a titular esta FIO2 y si la PSO2 está a empezar considera el decremento de la ventilación mecánica pero si ya hay un incremento de esos valores entonces reviramos en la parte respiratoria cierto si la saturación está alta empezamos a disminuir la FIO2 si la PSO2 está alta empezamos a considerar el incremento pues de la ventilación mecánica y si en la glucosa cómo estamos empezamos a considerar y a corregir ese tipo de necesidades que tienen los recién nacidos porque son muy afectados con los periodos de hipoglicemia e hiperglicemia eventos críticos durante esta monitorea que tenemos detectar si hay retención de dos por secreciones miramos qué tenemos que hacer si tenemos que aspirar este tubo si hay la sedación está muy profunda si no hay extracción de O2 si hay hemorragia cerebral si lo confirmamos con una ecografía transfontaneral mira cuál es el pronóstico ético de este paciente y mirar a NEA que sobre todo en las unidades notactuales esta es nuestra patología nuestro origen de muchas afectaciones respiratorias en el niño entonces miramos si la NEA cuál es si es primaria o secundaria si precisamente el paciente fue que se reflejó si estaba con mala posición entonces empezamos a revisar por qué está presentando esta NEA si sencillamente es por prematurez o porque es anemia o que sencillamente el paciente se nos infectó entonces tenemos tres casos importantes uno con pacientes prematuros extremos inclusive que este rango de edad gestacional casi para Colombia y Colombia está entre 26 semanas 26 y 27 semanas aquí nos muestran casos inclusive 25, 28 y 24 semanas de gestación entonces tenemos un paciente de 25 de 25 semanas de gestación con un peso de 610 gramos que empezó a tener inestabilidad hemodinámica obviamente 25 semanas y fue diagnosticado con una sospecha de sexis de estrés respiratorio y requirió intubación neurotraqueal tres días después este paciente empezó a tener hipotensión y chocet entonces si ustedes vemos acá el paciente estaba cursando con una presión media de 32 milímetros de mercurio si ustedes miran el rango que uno esperaría entre este paciente de 25 semanas es que tuviera 25 milímetros de mercurio y uno consideraría que está un poquito alta aquí en el paciente pero vemos que a pesar de que tenga una presión arterial media si considerar en el paciente inclusive que esto lo puede llevar también a sangrado empezamos a ver un decremento significativo los 40 minutos de la monitoría anterior entonces este paciente empezó a tener este cambio en la saturación cerebral y renal más o menos de 75 a 15% bastante significativa tanto que obligó pues a la utilización de agentes vasoactivos de utilizar inotrópicos en el paciente después de condicionarlo con líquidos demás empezó a subir estos rangos pero qué es lo que nos indica aquí NIS como guía sencillamente que no nos podemos confiar porque tengamos una presión arterial media aquí ya iba en un descenso significativo con presiones arteriales medias tenemos en los pacientes con ventilación 28 semanas un neonato que es admitido en la unidad de cuidado intensivo con un destrés respiratorio y con un nacetes el paciente empezaron a manejarlo con ventilación de alta frecuencia con una presión media de la vida aérea 16 que hubo requerimientos pasaron a 17 y hubo un poquito de ascenso en la circulación en la saturación renal en este momento como ustedes lo pueden ver ahí posterior empezó un descenso significativo tanto que los obligó a colocar nuevamente dosis de su partante pulmonar y ahí vemos un pico bastante significativo bueno pero nuevamente empieza un descenso un descenso que los obligó sencillamente a iniciar dopamina que empezaron con protección renal y luego pasaron con un efecto beta en el paciente entonces después de tener acondicionado el soporte inotrópico ya un empezó a tener como un aumento esa saturación y empezó pudieron pasar de esa presión media de la vida aérea que tenía 17 llegó a 15 y empezó el paciente como a mejorar entonces aquí tenemos que el NIRS nos sirvió en este caso para detectar signos significativos de descenso y que nos permitió actuar tanto en la administración de su infartante como en el inicio de soporte vasoactivo tenemos el tercer caso paciente de 24 semanas con 650 gramos con un agar bajísimo al minuto y a los 5 minutos y a los 10 minutos que se tornó un paciente flácido cianótico en apnea pero hubo como usted ve en la figura un retardo en el pinzamiento de cordón requirió presión positiva luego compresiones luego una primera intubación luego compresiones luego una segunda intubación pero que le llama la atención de este gráfico que mientras hicieron la compresión intubaron al paciente la frecuencia cardíaca empezó a subir la saturación wow sobre 90 y 100% que uno dice volvió a la circulación espontánea pero veamos ahí la saturación cerebral como está baja cierto no subía de un 15% 24 semanas que pronóstico tienen sus pacientes los dejo ahí para que ustedes puedan analizar pero aquí tenemos un paciente que fue remitido un paciente de 37 semanas que llegó a primer nivel supuestamente con controles adecuados nace por parto vaginal pero en medio de todo esto el paciente estaba con gastroquisis entonces fue remitido a tercer nivel con una bolsa de silo porque de primer nivel pasó de un segundo nivel de segundo nivel a un tercer nivel de complejidad y demás miren todas las vueltas que dio este paciente con un diagnóstico de gastroquisis entonces el paciente llegó a la unidad de cuidado intensivo rápidamente monitoría NIRS entonces este paciente llegó con saturaciones cerebrales de 95 que fue lo que hicieron todo el consenso del grupo empezar a ajustar los parámetros una necesidad de llevarlo rápidamente a cirugía no con la cirugía que normalmente uno tiene en la actualidad de hacer un símil al paciente que eso es otro tema que tengo pues más adelante que estamos en proceso de ajuste de investigación y es llegada del paciente a salas que lo vemos después de que corregimos nosotros los parámetros ventilatorios mejoró llevado a cirugía vemos un descenso bastante significativo duró poco si ustedes ven el número pequeño es la línea la línea de base que ha tenido de las fluctuaciones le hicieron corrección de gastroquisis y hay una estomía la hoja peritoneal el paciente pasa por su operatorio inmediato y ustedes lo ven en la monitoría estable posterior la enfermera se da cuenta de estos valores el paciente empezó a detectarse ya varias horas tenía rotación de antibiótico el paciente empezó a tornarse pues séptico pero mira esto es prácticamente que empezó como a darle un pico alto como normal que uno creería pero después hubo un descenso pero las 24 horas más del postoperatorio el paciente ya está entre unos rangos aceptables entonces ¿qué es lo que me llama la atención de esta diapositiva? ¿qué es lo que quiero presentar? que es el título de mi presentación una experiencia significativa ¿sí? que podemos utilizarlo en pacientes con otros diagnósticos que enfermería estuvo atento a cualquier decisión a cualquier momento y a la vigilancia continua de este paciente y pues logramos éxitos durante ese proceso pero ¿qué requiere enfermería dentro de esas acciones? la monitoría continua pie de cama el control de la titulación de soporte vaso activo la vigilancia de esa percusión el control de la fracción inspirada de oxinos según los requerimientos del neonato mantener la vía aérea permeable mantener una temperatura corporal registrar bajo procedimientos que disminuye o que aumenta ese tipo de saturación dar aviso y si puede actuar rápidamente bajo los estándares y protocolos de la unidad agrupar las intervenciones esto es importantísimo en las unidades neonatales los niños más o menos se tocan 200 veces al día y el éxito el propósito de nosotros es disminuir todo eso entonces agrupar las intervenciones nos identifica y nos da para el recién nacido que se manipule menos y que los cambios que nosotros veamos en la saturación célebra que no sean por la manipulación sino realmente por la identificación temprana de alguna noche el manejo efectivo del dolor es importantísimo y prolongar los periodos de sueño retos y recomendaciones para la práctica lo primero se incentiva la intervención de enfermería como monitoría NIRS como una herramienta de liderazgo en la práctica de enfermería lo vimos anteriormente promover el desarrollo de prácticas basadas en la evidencia que permita fortalecer y articular modelos de atención de enfermería institucionales y contribuir al cuidado y mejor desenlace clínico neonatal articulado con todo el grupo interdisciplinario y las herramientas tecnológicas proporcionadas el neonato tiene el 90% de su valoración es observación entonces no se preocupen que estamos acostumbrados que manipulen no el neonato sencillamente está para que para la observación tener ese reflejo esos estímulos como nos dice Calista Roy y aquí les dejo un mensaje la observación indica cómo está el paciente la reflexión indica qué hay que hacer la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar cómo pensar y qué pensar muchas gracias querido Hernando muchísimas gracias por esta hermosa hermosa experiencia y bueno qué bueno también que hablemos de nuestros pacientes chiquiticos de la UCI y que ustedes pues también nos traigan este abordaje de conocimiento y sobre todo este rol tan importante de enfermería en todo lo que hoy llamamos curso de vida ya no hablaremos de ciclo vital sino curso de vida entonces muchísimas gracias por motivos laborales digamos que Alex está fuera del país yo le fui respondiendo las preguntas que nos hicieron dentro de dentro del chat espero que hayan quedado pues que todos hayan podido observar también les dejé su contacto me dice que le pueden escribir al celular y al Instagram en el momento que quieran pues para poder acceder un poquito más a información y no sé Wilmar estás por ahí sí señora por acá estoy bueno a Wilmar le dejaron una pregunta que bueno Wilmar tenemos ahí unos cinco minuticos para responderla ¿crees que la complejidad de la interpretación del Swan Gang puede interferir en las decisiones clínicas es favorable este monitoreo no invasivo con recolección de información discretamente más sencillo que el Swan Gang menos invasivo pero más específico o cuál sería tu recomendación ante la monitorización cardíaca invasiva o no invasiva la pregunta la hace Angélica Galvis gracias Angélica Angélica muchas gracias bueno básicamente uno se plantea cierto la colocación del catéter como tal y la manipulación del mismo es un reto significativo pues como para enfermería de hecho yo creo que uno tiene un mundo de dudas y sobre todo resultan sobre la madrugada o a la medianoche para poder interactuar con ese dispositivo médico pues como tal pero entonces creo que la implementación del Swan Gang ahora está tomando un curso muy muy significativo pues como en las unidades de cuidado intensivo para hacer esa monitoría de todos los parámetros fisiológicos que a mí me otorga pues como el catéter en específico cierto tiene un grado de complejidad y en medio de ese grado de complejidad creo que es un reto para la unidad de cuidado intensivo en hacer por ejemplo un entrenamiento para el personal de enfermería digamos por parte de la casa comercial del dispositivo médico y asimismo pues como la inclusión de la revisión tanto de la manipulación los parámetros que me permiten a mí medir el catéter de Swan Gang dentro del plan de capacitaciones de la unidad de cuidado intensivo porque vuelvo y digo no es fácil hacer el reconocimiento de esa onda de la aurícula derecha de la onda del ventrículo derecho y posteriormente de la onda de esa arteria pulmonar cuando hacer la medición cuando insuflar el balón y demás entonces son diferentes cosas que hacen que digamos ese procedimiento de medición de esos parámetros fisiológicos del Swan Gang sean o tengan un nivel de complejidad pero creo pues que no es como imposible como tal sin embargo si por ejemplo yo no tengo ese tipo de monitoría tan invasiva pues puedo tener o puedo recurrir a la monitoría no invasiva y acá creo que hay una alternativa interesante y es todo la monitorización por medio de ESCO que permite a través de ese electrocardiograma pues o del visoscopio al que está conectado el paciente la medición de la presión arterial y la saturación pues el dispositivo la monitorización por ESCO me permite a mí estimar un gasto cardíaco medir resistencias vasculares periféricas como tal índices en específico de la parte pues como cardiovascular entonces serían como parámetros que también se pueden emplear acá también hay que recurrir obviamente a que estamos haciendo un trabajo colaborativo dentro de la unidad de cuidado intensivo entonces también el rol del intensivista es necesario para que él haga ultrasonografía a la cabecera del paciente a través pues como del focus y pueda hacer ciertas mediciones de volúmenes como lo decía Hernando ahora por ejemplo en los neonatos pero también en los pacientes adultos cómo están las dimensiones de la vena cava en fin para pensar si el paciente está hipolémico entonces hay diferentes formas de medirlo pero sí creo que en definitiva la monitorización invasiva nos permite a nosotros un parámetro digamos de mayor fidelidad cuando hablamos del paciente crítico para terminar entonces digo en últimas también como siendo un poquitico reflexivo y medio romántico y es que la experiencia siempre la monitorización del paciente crítico no solamente se le atribuye a todos los sistemas que yo tengo para monitorizar al paciente o sea la enfermera o el enfermero puede tener el mejor dispositivo tener la mejor tecnología pero si nosotros no conocemos el orden fisiológico de esos dispositivos de esos aparatos del ventilador como de los parámetros y demás nunca vamos a tener como el alcance ni las limitaciones en específico de lo que estoy empleando entonces no voy a tener una adecuada interpretación como de esos parámetros que son también cuantitativos y a la vez cualitativos si yo conozco bien la tecnología la fisiología de ese dispositivo pues puedo tomar unas acciones críticas en el paciente pero creo que en relación a toda esta parte de la monitorización se hace fundamental el trabajo colaborativo y sobre todo esta comunicación efectiva y afectiva con el personal médico también y yo tengo dudas como enfermero en algún momento frente al paciente crítico pues que pueda consultarlas con el intensivista o con otros miembros del equipo de trabajo super Wilmer muchísimas gracias bueno yo creo que para todos los ponentes para Hernando solo felicitaciones en este chat para la querida Flor Largo claro que sí la idea es seguir teniendo en cuenta todos los los ámbitos del cuidado crítico desde enfermería gracias por por estar presente por eso cada sesión tendrá de la mano neonato pediátrico así mismo pues tratamos de buscar no solamente la unidad crítica normal sino pues los otros enfoques de la profesión de enfermería dentro de lo que hablamos el día de ayer la práctica avanzada tratando de impulsar un poco cierto ese reconocimiento disciplinar siempre teniendo en cuenta y como lo decía alguna de las personas que estaba en el chat teniendo siempre presente nuestro lenguaje estandarizado y observándolo siempre desde nuestra competencia como profesionales de enfermería a todas las personas es recordarles que el día de mañana seguiremos con nuestra última sesión vamos a hablar del monitoreo no invasivo en paciente neurocrítico vamos a hablar de seguridad del paciente en el paciente crítico pediátrico dos conferencistas internacionales de uruguay y argentina y un conversatorio muy muy lindo que tenemos preparado interprofesional donde estará una enfermera de bioética y un intensivista médico intensivista de bioética para hablar de ese tema que no puede ser ajeno tampoco a nuestra práctica darle las gracias pues los esperamos mañana 18.30 también decirles que mañana se conmemora el día mundial del intensivista desde la federación panamericana ibérica que hoy pues nos apoya en esta actividad donde tendremos participación como AMSI será un evento donde habrá pues tanto médicos como enfermeros unidos solo con un objetivo y es reconocer nuestra labor en cuidado intensivo pero sobre todo dándole este liderazgo a cada profesión recuerden afiliarnos a la AMSI vienen todavía muchísimas más sorpresas como les dije ayer estamos preparando algo para el reconocimiento de la práctica avanzada liderado por el capítulo enfermería de AMSI en compañía de otros capítulos o agremiaciones de enfermería seguro van a conocer muchas más los necesito los espero esto solo se puede realizar si nos mantenemos unidos y mantenemos este amor por lo que tanto hacemos que se llama enfermería desde los diferentes ámbitos o no 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 Gracias por ver el video.